Age of Gods me conecto al espacio de reencarnación en el dominio de Dios 221-240 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute Contamos con su ayuda de todo corazón Gracias 221 Zong Shian de Suanmen La primera secta del universo Zetian actual No solo ha eclipsado todos los lugares sagrados de la región de la estrella del norte Incluido el gran emperador Dao y el clan imperial Sino que también ha atraído la adoración de la región de la estrella Zibui y los 10.000 reinos Innumerables Tianjiao están orgullosos de unirse a Suanmen Shianzong Incluso los 99 genios del universo de Dios, excepto Yetian, tienen esa idea Lin Tianji, quien conocía a Yetian, es un discípulo interno de Suanmen Shianzong Pero Lin Tianji nunca pensó que el fundador de Suanmen Shianzong, donde se encuentra, es en realidad Yetian Y en este momento, Yetian vive en la tierra sagrada suprema de Shianzong Shianzong, ¿has vuelto? La princesa Kim Lian saludó a Yetian con una sonrisa en su rostro en el momento en que lo vio regresar Bueno, vine a verte y ver cómo se está desarrollando Shianzong Yetian conocía los sentimientos de la princesa Kim Lian por él, por lo que vino a verla a propósito La princesa Kim Lian sonrió con una corriente cálida en su corazón Si no fuera porque Yetian parece tener otras cosas que hacer Pase lo que pase, hoy no podrá irse fácilmente durante 600 días Estoy bien y la secta se está desarrollando sin problemas Bajo la influencia de la energía inmortal de la secta, la mayoría de los discípulos externos han establecido con éxito sus cimientos La princesa Kim Lian no esperaba que el entorno inmortal fuera tan poderoso Pensé que le tomó mucho tiempo establecer su base en la ilusión Pero también se debe a que hay demasiados genios en el dominio Beidou Todo tipo de cuerpos divinos y cuerpos preciosos, que son muy adecuados para el cultivo Especialmente los descendientes del emperador y aquellos genios divinos de fuera del dominio El reino de cultivo actual ya es muy alto y algunos están a punto de alcanzar la etapa maayana ¿Cómo están Iei y los demás? Preguntó Yetian Iei salió a entrenar Acaba de ganar el primer lugar en la competencia de la secta el mes pasado Después de ser promovido a discípulo interno, eligió salir a entrenar Debido a Yetian, la princesa Kim Lian todavía está bastante preocupada por Iei Un viejo amigo que conoció en la ilusión Iei es de hecho una persona talentosa que también ha alcanzado el nivel de emperador inmortal en la ilusión En términos de talento, ella es inferior En muy poco tiempo resurgió, justamente porque el santo cuerpo necesitaba consumir muchos recursos El temperamento de Iei no soportaba la soledad, lo cual también es un problema común entre los hijos de la suerte Si no causas problemas, no puedes ser considerado un hijo de la suerte Entonces salió a buscar recursos Jaja, esto no es inesperado Yetian asintió A excepción de Iei, a él no le importaban mucho los demás discípulos Después de contárselo a la princesa Kim Lian y darle algunos consejos sobre el cultivo y los tesoros Abandonó Xuan Menxiangzon No regresaste a mí lo antes posible En el reino eterno de Dios, en el largo río del tiempo Los ojos del hombre lobo pretendían deliberadamente ser indiferentes Y era obvio que estaba celosa El hermano Yetian en realidad fue a ver a la princesa del clan demonio después de regresar En lugar de elegir reunirse con ella, y se sintió muy molesto La persona más importante naturalmente debería quedar para el final Yetian sonrió y lo persuadió Aunque fue un poco superficial, aún así fue muy útil para los despiadados Porque ella es la persona más importante Un, no es comparable con esas perras coquetas de afuera, o la princesa de las hadas Su programa principal de Dios, ¿lo has analizado? Al ver que la cara del lobo mejoraba, Yetian inmediatamente cambió el tema a negocios La fortuna del hermano es realmente asombrosa El alma del lobo emitió una explosión de sonidos de hadas superpuestos Obviamente, ese momento alarmó a su futuro cuerpo ¿Diciembre? Yetian todavía no estaba muy familiarizado con el futuro cuerpo del hombre despiadado Porque este no es sólo el futuro hombre despiadado Pero el futuro hombre despiadado se mezcló con el destino original En pocas palabras, el futuro hombre despiadado tiene dos personalidades Una es la personalidad actual y la otra es la personalidad de la obra original de Zetian Aunque la superposición de personalidades es extremadamente alta Existe una diferencia entre la memoria y la obsesión El hombre despiadado actual puede aceptar su yo futuro Pero el hombre despiadado del futuro puede no ser capaz de aceptar plenamente ese recuerdo extra De hecho, el hombre despiadado no sabía que Yetian tenía tal idea Y el futuro de ella nunca discutió los asuntos de Yetian con el despiadado hombre actual Pero Enren tiene mucha confianza en sí mismo Si supiera lo que Yetian piensa, pensaría que Yetian está pensando demasiado Oye, tu hermano Yetian, futuro infinito El cuerpo futuro simplemente miró profundamente a Yetian, dijo algunas palabras vagas y luego se disipó en el alma del hombre lobo ¿Futuro infinito? Enren pensó y materializó en su programa del Señor Dios desde el vacío Ella también tiene una parte en el reino eterno de Dios, por lo que puede materializar fácilmente toda la energía material y las leyes que se tragó Y ella y Yetian miraron juntos este huevo de su programa, o más precisamente, una bola de luz que parece una piedra Se puede materializar perfectamente, pero si el espacio de la reencarnación sabe que he guardado esta cosa, probablemente lo borrará Yetian estaba secretamente feliz, pero no se atrevió a usarlo fuera del reino eterno de Dios A menos que abandone el espacio de reencarnación y la copia de reencarnación No hay ningún problema en el universo de Dios, el campo de batalla del vacío y el universo del Señor Hermano, siente su autoridad Aunque Enren puede materializar la pequeña bola de luz del Señor Dios, no tiene la autoridad para obtener su autoridad La autoridad del Señor Dios, creando reencarnacionistas y abriendo el mundo de las copias Estas son la autoridad del Señor Dios Pero lo que más le importa a la gente despiadada es su autoridad suprema La replicación ilimitada Copiar reencarnacionistas, copiar apoyos, talentos de linaje y linajes El espacio del Señor Dios tiene todo lo que se puede intercambiar Aunque hay cierta fanfaronería Pero tiene la confianza de decirlo La premisa es que su autoridad llega al nivel más alto del mundo Solo entonces podrá copiar a todas las personas, cosas y objetos en los cielos y el mundo ¿Autoridad? En ese momento, Yetian tocó la subrutina del Señor Dios con su mano, y luego un conjunto de datos brilló en sus ojos Interesante, descubrí que parece que puedo copiarlo todo Esto es realmente una agradable sorpresa Una sorpresa inesperada ¡Qué sorpresa más inesperada! Yetian originalmente tenía la intención de fortalecer el su programa Señor Dios Pero no podía hacerlo abiertamente, porque el espacio de reencarnación no estaba de acuerdo Destruiría el orden existente del espacio de reencarnación Entonces Yetian planeó fortalecer en secreto el su programa Señor Dios Pero inesperadamente, el su programa Señor Dios tiene su autoridad suprema y la función de replicación ilimitada Simplemente no es tan conveniente como el programa principal Yetian tiene que tocarlo personalmente para usar su habilidad Si controlas la gran bola de luz del Señor Dios, puedes copiar los cielos y los mundos en un momento ¿Hermano realmente puede copiarlo todo? El hombre despiadado preguntó en ese momento Debe haber un límite para copiar todo aquí Todo puede ser copiado, pero hay restricciones, que están relacionadas con el cuerpo del Dios principal Como el anfitrión soy yo, ahora depende de mi habilidad personal Todas las personas, cosas y objetos dentro de mi habilidad pueden ser copiados Todos los accesorios que poseo, controlo e incluso como se pueden copiar La mayor restricción es el origen, pero se puede reemplazar con puntos de reencarnación Si no hay puntos de reencarnación, también puedes usar la piedra de cristal divino y la piedra del abismo Para reemplazar el consumo, pero el consumo de oro aumentará Yetian explicó brevemente las restricciones Para ser precisos, copiar todo es condicional Al igual que la gran bola de luz del Dios principal, es necesario acumularla paso a paso Al mismo tiempo, es necesario consumirlo La ley de conservación de la energía Parece ser la única ley universal en los cielos y el mundo Por supuesto, también hay algunos mundos especiales donde la energía no se conserva, pero está relacionada con las leyes del mundo Yetian piensa que aquellos mundos donde la energía no se conserva son básicamente mundos con leyes supremas Al igual que los capítulos perdidos y otras reliquias de los dioses La irracionalidad se debe al poder de la ley que sella ¿Es este el verdadero rostro del Dios principal? En ese momento, el futuro cuerpo del hombre despiadado pareció comprender algo, lo que afectó al hombre despiadado De sus palabras se puede concluir que el futuro hombre despiadado ha visto al Señor Dios Sin embargo, al ver que ella parecía tener algunas ideas, Yetian no preguntó sobre la raíz del asunto, sino que dijo Tú haz lo tuyo, yo lo solucionaré primero Está bien, hermano Yetian Aunque el hombre lobo quería quedarse más tiempo con Yetian, la cultivación era más importante El futuro que veía en el largo río del tiempo era un universo oscuro Si confiaba en el hermano Yetian, podría resolverlo, pero no quería depender de Yetian Ella quería ser la que protegiera a Yetian, no la que fuera protegida por Yetian Esta niña todavía es muy fuerte en sus huesos Después de que el hombre despiadado se fue, Yetian sonrió levemente Aquellos que pueden llevar la suerte de un mundo tienen su propia terquedad Entonces Yetian no le diría al hombre despiadado que le dejara todo a él Yetian también tuvo algunas conjeturas sobre la futura oscuridad de este universo cuando estuvo en la Tierra en su vida anterior Está relacionado con el reino por encima del cielo Eso involucra el reino por encima del emperador inmortal La fuerza de Yetian aún está muy lejos de la del emperador inmortal, y ahora no es el momento de pensar en estas cosas Si hay algún cambio y la futura batalla con el cielo se detona de antemano, Yetian no tendrá miedo, simplemente luchará contra ello Fuerza, si quieres convertirte rápidamente en un emperador dios, debes mejorar la efectividad de combate de la raza en el reino de Dios Casi no hay barreras para que Yetian alcance el nivel de emperador dios barra emperador inmortal, pero lleva tiempo Y la mejor manera de acelerar este proceso es la base El fundamento de los dioses proviene del reino de Dios, la raza del reino de Dios y su propia percepción La percepción de la ley por parte de Yetian siempre ha sido muy buena Con la mejora de 5 billones de puntos de reencarnación, la percepción ahora ha superado el nivel del rey inmortal El poder del oro criptón es tan anormal La fuerza del cuerpo y el poder del alma son más fuertes que la percepción de la ley, alcanzando un nivel impredecible Lo que le falta a Yetian es el poder de Dios y el reino del cultivo Entonces, para mejorar el reino de la cultivación, la mejor manera sigue siendo la raza del reino de Dios En el universo Lord, puedes acumular recursos, pero aún así no es suficiente Yetian calculó que 5 billones de puntos de reencarnación pueden llevar instantáneamente el poder de la raza del reino de Dios Al umbral del quasi emperador dios, que es el límite Pedir flores, es mejor fortalecer el origen del Dao Celestial Porque Yetian ya tiene la marca del Dao Celestial y el origen del Dao Celestial Y el costo de fortalecerlo sobre la base original es muy pequeño Y el cultivo de la raza en el reino de Dios requiere la raza original, es decir, crear un equipo de dioses de nivel rey inmortal de la nada El emperador quasi Dios realmente necesita tiempo Porque para alcanzar el nivel de emperador quasi Dios, el reino de Dios necesita alcanzar el nivel del mar del universo y el largo río del tiempo Y el largo río del tiempo ya existe Es sólo que el reino de Dios aún no ha alcanzado ese nivel, y el reino de Dios debe tener al menos 365 reyes inmortales originales Porque es necesario hacer coincidir el número de días en secreto, desde el cambio cuantitativo al cambio cualitativo Si es reemplazado por 72 gigantes reyes inmortales y 36 también es posible convertirse en un rey inmortal superior Este es el sistema del universo de los dioses y los recursos necesarios para el cultivo hasta la etapa posterior Esta es también la razón por la que hay tan pocos emperadores quasi Dioses En comparación con los cielos y la miríada de mundos, el número es de hecho lamentablemente pequeño Incluso si puedes saquear los innumerables mundos en el campo de batalla del vacío, es extremadamente difícil alcanzar este paso La mayoría de los genios en el universo de los dioses tienen como objetivo convertirse en un rey dios y emperador durante su vida Y como máximo pueden convertirse en un maestro dios Hay genios que aspiran a convertirse en cuasi dioses emperadores, pero son muy pocos, porque la mayoría de los dioses son conscientes de sí mismos Pensé que 5 billones de puntos eran muchos, pero ahora parece que son realmente escasos 5 billones de puntos de reencarnación pueden tocar el umbral de los emperadores cuasi dioses Todo porque la propia constitución física y la ley del alma de Yetian han alcanzado el estándar Los dioses tienen el volumen de artes marciales del libro celestial del caos y la amplificación del volumen inmortal Y el reino de Dios tiene varios reyes inmortales y rastros de dao de emperadores inmortales Si cambiamos de Dios, los recursos necesarios se multiplicarán por 10 o incluso por 100 La mejor manera y la que ahorra más recursos es producir en masa personas fuertes con la apariencia de reyes inmortales Y luego dejar que se cultiven hasta convertirse en reyes inmortales Yetian sostuvo el su programa principal del Dios Miró el largo río del tiempo en el reino eterno de Dios conectado al universo Cetian y pensó en una manera maravillosa Resucita el cuerpo del Dios eterno enterrado en el largo río de la historia y crea el ejército de dioses más fuerte de los cielos Lo que menos le falta al universo Cetiano es el genio Desde la era mitológica, ha habido un gran cuerpo santo cada millón o decenas de miles de años Entre ellos, han nacido un total de nueve grandes cuerpos santos que son invencibles en el mundo Que pueden rivalizar con el emperador Uruque Además del cuerpo santo, también están el cuerpo hegemónico, el feto y mato del dao Varios cuerpos divinos y aquellos que han alcanzado la iluminación de medio paso Y la iluminación alternativa en físicos especiales, que son demasiado numerosos para contarlos También hay algunos antiguos emperadores fallecidos, todos los cuales tienen la apariencia de reyes inmortales Especialmente el señor taoísta, Yuan Shi Tianzun, Ling Bao Tianzun, Tai Yin Ren Wang, San Shen Wang, emperador del vacío, emperador Weiya, emperador Fuxi, etc El objetivo de Yetian es utilizar la autoridad de copia del su programa del Dios principal para copiar sus almas y reencarnarlas en la legión del Señor Las vidas nacidas por privilegio del Señor son todas de razas nativas Yetian sólo necesita reencarnar sus almas en el proceso Y el físico se basa en su vida A menos que tengan calificaciones muy bajas y logros muy altos, el grupo les dará un físico diferente Sin embargo, los grandes emperadores desde la antigüedad hasta el presente no tienen cuerpos mortales Incluso si son despiadados, han transformado sus cuerpos mortales y se han convertido en cuerpos caóticos antes de poder alcanzar la iluminación El poder de la sangre de los hijos de un gran emperador no es inferior al cuerpo santo Cuando los hijos de los emperadores se cultivan hasta la cima, los peores son cuas y emperadores Y la mayoría de ellos pueden luchar con el gran cuerpo sagrado, superados sólo por el invencible gran cuerpo sagrado Por lo tanto, todavía hay algunas reencarnaciones que requieren atención especial Vamos a hacerlo Yetian tiene la bola de luz del dios principal, que puede copiar fácilmente sus almas y sangre física No se necesita mucho poder divino para reencarnarlos, porque ya están muertos Y su sangre y físico se pueden encontrar en el largo río del tiempo Y tanto su fuerza como su sangre son muy inferiores a las de Yetian Si fueran más fuertes que Yetian durante su vida, el precio que pagarían sería terrible ¿HMM? ¿Está sucediendo algo inusual en el largo río del tiempo? ¡Bum bum bum! Cuando Yetian copió y reencarnó a Dao de Tianzun, Yuan Shi Tianzun, Ling Bao Tianzun, Shu Kong Daddy, Eng Yu Daddy, Fuxi Daddy Y otros Tianzun Daddy en su propio territorio, sintió una sombra de la única ley suprema del mundo Esta sombra es muy similar a la sombra de la reina Nua que apareció en el monumento límite del dios emperador Y la sombra se integró directamente en el reino eterno de Dios, como si fuera una especie de pago de karma por la copia y reencarnación de Yetian Todas estas personas pueden encontrar personajes correspondientes en la mitología ¿Existe algún tipo de conexión entre ellos en los cielos y los mundos? Yetian adivinó en secreto Además de estos dioses famosos en el mundo, el resto de los cuerpos sagrados y el Tianjiao eterno que estaban cerca de la iluminación Se convirtieron en corrientes de luz y entraron en el reino eterno de Dios después de ser copiados Interesante Yetian originalmente los copió y reencarnó, pero parecían haber tomado la iniciativa de reencarnar en el reino eterno de Dios De esta manera, no sabía si estas personas que reencarnó con los privilegios del Señor eran consideradas copias o no No importa Sea un clon o no, es simplemente la raza original del reino de Dios Después de completar la copia, Yetian abandonó el reino eterno de Dios y entró en el universo Señor Algunas personas no pudieron esperar para crearlos Din Se ha añadido un nuevo ejército de 10.000 hombres al cuartel Honorable señor Vip, ¿le gustaría nombrar al nuevo ejército? Grupo Dígalo así Ejército del cuerpo santo Yetian había pensado antes en crear un antiguo ejército del cuerpo sagrado, pero ahora no esperaba realmente crearlo Aunque no es un cuerpo sagrado antiguo y puro Pero casi todos los miembros de la legión no son inferiores al cuerpo santo Y como en él hay tres maestros celestiales míticos, a todos ellos se les llama santos, por eso se le llama la legión del santo cuerpo Su reino inicial es sólo el reino del mar de la rueda, y necesitan comenzar de nuevo Pero no importa Con sus talentos en su vida, siempre que estén bien entrenados, la mayoría de ellos pueden alcanzar el nivel de rey inmortal, y algunos de ellos también pueden alcanzar el nivel de inmortal de polvo rojo Además, Yetian planea dejar que las reencarnaciones de los tres maestros celestiales y el emperador del vacío practiquen el sistema inmortal Quizás el logro pueda ser mayor Y Yetian tiene la mitad del origen del taoísta Ung Jun en su mano, lo que parece ser más que suficiente para ser su maestro En cuanto a los demás, pueden practicar más rápido El campo de batalla del vacío es la mejor experiencia para ellos Yetian planea arrojar a la legión del cuerpo sagrado al reino secreto del reino eterno para practicar hasta el nivel de su cultivo anterior Y luego cortar su cultivo y arrojarlos al campo de batalla del vacío para obtener experiencia El método de entrenamiento es similar al del despiadado, pero no requiere tanto pensamiento ni recursos Hay tiempo suficiente La dimensión temporal del reino eterno es diferente a la del mundo exterior A medida que el reino de Yetian mejora, la relación de tiempo comprimido se hace cada vez más alta Calculando que un emperador nace cada 500 años, Yetian puede convertirlos en emperadores en el espacio de reencarnación en 5 días como máximo El plan es perfecto Yetian sonrió levemente y luego caminó hacia el reino del dragón sagrado Desde que llegó al señor universo, naturalmente quería ver a su prometida Loner Y parecía que cuando llegó, Loner estaba descansando y bañándose en el tocador Por algunas razones se retrasaron una hora y luego comenzaron a hablar de negocios La alianza ya ha comprendido las fortalezas y la situación del reino de los demonios Las principales legiones del reino del señor están listas para la guerra y listas para partir Ahora solo tienen que esperar la oportunidad Loner le contó a Yetian el plan estratégico de la alianza Yetian descubrió que había subestimado a la alianza de los señores Con el poder de combate de las legiones convocadas por la alianza de los señores No sería un problema derrotar a los 72 reinos demonios De esta manera, Yetian tendrá menos oportunidades de mostrarse Aunque es una figura de alto rango en el reino sagrado del dragón Solo está en secreto, no en público Por lo que no tiene un estatus muy alto en la alianza Aunque la alianza pretende otorgarle una medalla Él también es la nueva estrella más brillante de la alianza Pero esto está lejos de ser suficiente ¿Quién es el general de vanguardia de este ataque al reino de los demonios? Yetian pensó por un momento y preguntó Muchas personas están compitiendo por el puesto de general de vanguardia en 5-2 Pero nuestro sagrado reino del dragón te recomendó Loner sabía que con la fuerza y el talento de Yetian No estaría dispuesto a ser solo un yerno del reino del dragón sagrado Además, se enteró de la misión y la importancia de Yetian por su padre Por lo que naturalmente hizo todo lo posible para eliminar los obstáculos para él Muy bien Yetian sonrió levemente Con la recomendación del reino del dragón sagrado Las cosas serían mucho más convenientes Sin embargo, esta vez hay muchos competidores para el puesto de general de vanguardia Incluidos muchos señores talentosos Debes demostrar tu fuerza y talento durante la reunión de la alianza Loner conoce la fuerza de Yetian Pero la alianza no lo sabe Por lo que esta vez debe haber una batalla por el puesto de general de vanguardia Yetian sonrió levemente El genio es perfecto Lucho contra el genio Déjame ver que tan capaz es el genio de la era del señor Señor alianza La sede está ubicada en el vacío celestial de la estrella ancestral del señor era Es una fortaleza infinitamente vasta La alianza está compuesta principalmente por los cinco reinos dominantes La selección del general de vanguardia esta vez también será decidida por los cinco reinos dominantes Yetian y Loner, el santo príncipe dragón, llegaron a la sala de reuniones de la alianza Después de que Loner llegó a la sala de reuniones, presentó brevemente la identidad de Yetian Inmediatamente atrajo la atención de los otros cuatro reinos dominantes ¿También es Yetian? Como era de esperar, los héroes vienen desde una edad temprana A una edad tan temprana, puedes encontrar el reino de los demonios que nuestra alianza no puede encontrar y derrotar al rey demonio del reino de los demonios Haciendo que el pilar del emperador demonio tenga debilidades Tus méritos serán recordados por la alianza El caballero comandante, uno de los representantes de los dos principales reinos dominantes en Occidente Es muy optimista sobre Yetian, y su tono tiene la intención de conquistarlo El representante del otro reino dominante, el comandante libre, miró a Yetian con cierta arrogancia Porque tenía un prejuicio contra el reino del dragón sagrado Por lo que no estaba muy contento con el genio del reino Shinlon Yetian dijo en secreto, como se esperaba, donde hay gente, hay ríos y lagos Incluso en el Consejo Supremo contra el reino de los demonios, hay uno que interpreta al policía bueno y otro que interpreta al policía malo No te preocupes por él, simplemente compórtete normalmente Loner le susurró a Yetian Yetian asintió No le afectaría la actitud del comandante libre Incluso si hubiera un impacto, sería un impacto positivo Por ejemplo, golpear a los candidatos a generales de vanguardia del reino libre ¿Qué pasa con el reino Tianfen y el reino Kilín? Yetian miró ¿No participaron en esta reunión los comandantes de todo el ejército de estos dos reinos? Ya han conducido al ejército al vacío campo de batalla como puesto avanzado de la alianza Loner explicó La alianza del Señor debe entrar al campo de batalla vacío Porque está relacionado con el desarrollo futuro del Señor Universo Al mismo tiempo, para disuadir a las cinco fuerzas principales, deben mostrar su fuerza Esta guerra entre los dioses y el reino de los demonios es sin duda su mejor oportunidad En nombre de la venganza, utilizan el reino de los demonios como punto de partida Pisotean las cabezas de los demonios malvados fuera del dominio para volverse famosos y disuadir al mundo En ese caso, comencemos Yetian indicó que los generales de vanguardia de los cinco reinos podrían ser seleccionados para entrar No hay necesidad de perder el tiempo Loner asintió y luego explicó el motivo del asunto a los dos comandantes en persona Por ejemplo, ¿por qué trajeron a Yetian aquí directamente? Cuando los dos comandantes supieron que Yetian tenía la voluntad del santo rey dragón, todos parecieron solemnes El rey dragón sagrado, el más fuerte entre los cinco señores dominantes Tiene un gran poder de disuasión para las criaturas de toda la era de los señores Es precisamente por la existencia del santo rey dragón que el señor del universo no teme a las cinco fuerzas principales en el campo de batalla del vacío La ofensiva puede ser insuficiente, pero la defensa es más que suficiente El cambio de actitud fue sólo instantáneo, lo que dejó a Yetian un poco aturdido Parece que todavía subestime la fuerza del santo rey dragón Por cierto, ¿cuál es su fuerza? Yetian frunció el ceño ligeramente La condición del rey dragón sagrado era preocupante, pero no parecía haber sido herido por el enemigo, sino por él mismo Fue un poco como forzar un avance y que saliera mal No sé si se puede considerar un éxito Su reino debería haberse vuelto más fuerte, pero está medio muerto Antes del gran avance, la fuerza del rey dragón sagrado podía rivalizar con la persona más fuerte del universo de Dios actual, el cuasi-emperador Dios Y parece que no es un emperador Dios cuasi-ordinario, sino que ya ha tocado el estado máximo del método del emperador Dios y puede luchar contra el pilar del emperador demonio perfecto Si no tuviera tal poder de combate, la alianza Lord no se atrevería a atacar el reino demonio El santo rey dragón tiene tanta fuerza, y los otros cuatro maestros son casi iguales Yetian pensó en secreto que el fracaso del santo rey dragón no significaba que los otros cuatro maestros también fracasarían ¿Habrá un maestro que triunfe? Incluso si no tuviera éxito, podría estar al borde de un avance decisivo Olvídalo, de todos modos, soy un señor legal en el universo Lord No necesito preocuparme por si hay emperadores dioses en el universo Lord Es algo bueno si los hay Incluso los dos grandes maestros de Occidente no pueden amenazarme Yetian lo pensó y se sintió aliviado Tiene la carta de invocación de Iei, una carta de triunfo infalible Enviaremos a nuestros candidatos ahora mismo Espero que el señor Yetian mostrará misericordia El caballero comendador bromeó con un poco de humor En ese momento, incluso usó honoríficos para dirigirse a Yetian El comandante libre resopló, pero no dijo mucho a sus compañeros Porque también sintió que Yetian podría ser más fuerte que sus candidatos Originalmente, sus candidatos solo estaban en el nivel de emperador divino No pienses que el emperador divino es débil como general de vanguardia En el campo de batalla entre dioses y demonios, el nivel del señor divino es el mariscal de una legión Los emperadores cuasi divinos barra emperadores cuasi demonios como el señor divino y el señor demonio se controlan y equilibran entre sí Y no hay forma de atacar al señor divino y al señor demonio Y ellos no pueden atacar Esta es la regla del campo de batalla del vacío Un señor divino puede matar a todos los señores demonios en segundos Lo mismo ocurre con el señor demonio Si no se les restringe el ataque, al final, a excepción del poder de combate superior de ambos lados El resto del poder de combate morirá Por lo tanto, el general de vanguardia 813 de nivel emperador divino es definitivamente la columna vertebral del poder de combate Y aquellos que tienen el coraje de ser el general de vanguardia son todos genios que pueden luchar contra el señor demonio Además, este pionero la razón por la que el general de vanguardia es tan popular La razón más grande es el mérito Las medallas en la alianza determinan su estatus Y también tienen bendición de poder y obtienen un poder más fuerte para resucitar Esos pocos señores de nivel emperador divino de Tiagiao ya tienen las medallas de nivel general mayor en la alianza Que pueden resucitar en la alianza Pero la medalla de nivel de mayor general no es tan buena como la de nivel de teniente general Esta vez, como general de vanguardia, puedes mejorar tu nivel al conseguir logros Ganar mayor voz en la alianza y mayor poder Naturalmente, todos lucharán por ello Solo hay un general de vanguardia, y puede haber varios generales adjuntos de vanguardia Pero los civiles en la era del señor solo recordarán el nombre del general de vanguardia Solo el general de vanguardia volverá a ser registrado en la historia No recordar el segundo pico más alto del mundo, esta es la tristeza del segundo lugar Para Ietian, esta vez el general de vanguardia es de su interés Es el primer paso para entrar en la cima de la alianza y, naturalmente, no lo dejará pasar Aunque parezca como si una gran cuenta de nivel completo estuviera intimidando a un novato No puedes culparme, como mucho no te golpearé Ietian dijo en silencio en su corazón Entonces comencemos Ietian estaba listo, aunque no necesitaba prepararse en absoluto Pequeño Ietian, pareces tener mucha confianza, pero esta selección es un partido uno contra uno Una sonrisa confiada apareció en el rostro regordete del comandante Libe Al mirar su rostro sonriente, Ietian no sabía por qué quería golpearlo Recuerdo que su mejor amigo Oshiaofey también mostraba ocasionalmente una expresión tan mala antes Pero Oshiaofey no era tan traicionero Este comandante libre parecía un viejo astuto Partido uno contra uno, eso es perfecto, adecuado para el partido uno contra uno A Ietian le gustaba más el partido uno contra uno Si fuera una batalla entre la legión del señor, estaba bastante preocupado de que pudiera exponer a su legión de las sombras Porque las tres legiones de ángeles, demonios y ángeles caídos, sin enviar alias No tendrían problemas para luchar contra la legión del emperador divino Pero es posible que no puedan reprimirla Por supuesto, sería otra cosa si Ietian les diera beneficios Pero si Ietian les diera beneficios un poco exagerados, sorprendería a la alianza Una vez que la investigación sea profunda, el origen de Ietian no será un problema Pero el secreto entre él y el reino del dragón sagrado puede que no se mantenga Debido a que ahora es el comandante del ejército principal del reino del dragón sagrado Su estatus no es inferior al del comandante libre y el comandante caballero E incluso se puede decir que es mejor que ellos Porque también es el prometido de Loner Uno contra uno Pensé que pelearías con un pequeño número de personas El comandante libre sonrió El tono era un poco burlón Lleno de provocación No te dejes engañar Loner susurró en el oído de Ietian No me dejaré engañar Ietian sonrió y luego se burló del comandante libre Parece que has entendido mal algo ¿Eh? El comandante libre quedó un poco aturdido El uno contra uno que dije Los desafiaré a todos uno contra uno Ietian dijo a la ligera La conducta de un desafío uno a uno debe desafiar a todos los oponentes uno a uno Como debe ser Chico, no dejes que Feng Tian te esquive El comandante libre sintió que le habían dado una bocetada en la cara y se quedó en shock en secreto ¿El oponente había venido preparado? ¿O simplemente estaba alardeando? Sin embargo, Ietian no estaba fanfarroneando Desde que se hizo famoso en el universo de Dios Ha estado luchando contra todos los oponentes en combate singular Sabremos si es verdad o no en una pelea A Ietian le gusta hablar con los puños y los hechos Está bien, déjame ver el genio del reino sagrado del dragón Justo en este momento, los cuatro genios del reino Kilín, el reino Tianfen y el reino de la libertad Y los caballeros entraron a la sala de reuniones El representante del reino de la libertad, Saint Jack, con arrogancia y confianza Desembainó su espada ordinaria hacia Ietian Vamos, déjame ver tus habilidades Esta es una espada común y corriente de nivel Dios También lleva un traje divino de nivel Dios que baila La cara de Ietian se crispó levemente Se puede jugar así Puedes usar equipo de alto nivel Ietian giró la cabeza y miró al comandante libre Este tipo es un desvergonzado ¿Por qué no? Este es el traje divino ancestral de la familia Saint Jack Si lo tienes, puedes usarlo El comandante libre se burló Simplemente transmitió una información engañosa Aunque el equipo de nivel Dios es raro Como príncipe del dragón sagrado Ietian aún puede tener tanto como quiera Pero no le mencionó esto de antemano al príncipe del dragón sagrado Así que el príncipe del santo dragón no se preparó De hecho, no hay necesidad de prepararse Loner conoce mejor que nadie los antecedentes de Ietian ¿Quieres hacer bromas, verdad? Si, eres muy innovador Ietian pensó si sacar la espada Fuchsian directamente Es un poco cruel ¿El corazón del universo? Es un poco de acoso La combinación de 6 gemas del infinito Más guantelete del infinito Está en línea con el poder de combate actual del oponente Pero es demasiado aburrida Las gemas del infinito son como pequeñas piedras Para Ietian ahora Es un poco vergonzoso usar este tipo de cosas para pelear ¿Qué equipo debo utilizar? También es problemático no tener un equipo de calidad inferior Ietian lo pensó y finalmente decidió no usar el equipo Ante las expresiones de horror de Saint Jack y el comandante libre Lanzó un puñetazo al aire Estallido Bajo la barrera de la sala de reuniones Este golpe no causó mucho daño y nadie murió Pero Sonido metálico Sonido metálico Sonido metálico La espada en la mano de Saint Jack se rompió directamente en varios pedazos y cayó al suelo Saint Jack Comandante libre Los otros 3 genios estaban confundidos y parpadearon Sin saber qué pasó Qué fuerza corporal tan aterradora En realidad puede romper la espada sagrada del nivel del señor Dios Realmente tiene el estilo del santo rey dragón en el pasado El caballero comandante estaba secretamente sorprendido Con su fuerza Naturalmente podía ver lo que acababa de hacer Ietian Simplemente usó su fuerza física para hacer estallar la espada de Saint Jack a una velocidad Que ni siquiera el señor Dios podía entender La ley de la velocidad Este tipo de poder Esta ley Ha excedido su ámbito y es difícil de entender Como comandantes de las fuerzas de la coalición El caballero comandante y el comandante libre están en la cima del señor Dios Y han tocado el umbral del emperador cuasi Dios Pero no pueden ver a través de él Una idea terrible surgió en el corazón del caballero comandante ¿Podría este Ietian tener un cuerpo de nivel cuasi Dios emperador? No, es imposible En ese momento exclamó el comandante libre Y él y el caballero comandante pensaron lo mismo Pero él negó directamente su propia idea Aunque ese era el hecho Mi padre una vez le dio poder El santo príncipe dragón habló en ese momento Puede considerarse un alivio para Saint Jack y los demás De hecho, estaba ayudando a Ietian La actuación de Ietian era demasiado exagerada Y atraería la atención de los ancianos de la alianza Los ancianos de la alianza son el órgano de toma de decisiones de mayor jerarquía Compuesto por un grupo de señores de nivel cuasi emperador divino Y constituyen el núcleo de la alianza Los cinco maestros del reino del señor son los cinco ancianos que crearon el consejo de ancianos Pero los cinco maestros a veces tienen que obedecer a la mayoría Lo que demuestra el poder del consejo de ancianos El consejo de ancianos es muy complicado Porque no todos los señores están sujetos a los cinco reinos maestros El santo rey dragón incluso dijo que hay ancianos en el consejo de ancianos Que son tan poderosos como los cinco maestros El más famoso es el abuelo de barba blanca que nació en el reino sagrado del dragón Y tiene el título de gran sabio El anciano abuelo también es el maestro del santo príncipe dragón Pero el santo príncipe dragón tiene mucho miedo de su maestro Y piensa que es demasiado insondable Sí, eso es Al ver que el santo príncipe dragón le estaba ocultando algo Ietian respondió honestamente Confiaba mucho en Loner y sabía que debía haber algo detrás de lo que ella decía Uh, eso no está mal El comandante libre respiró aliviado Tenía mucho miedo de que Ietian fuera más fuerte que él No perdí injustamente No, Zhao, el santo ya recogió la espada sagrada ancestral con frustración Ahora era una espada rota Regresó junto al comandante libre y se rindió directamente ¿Y tú? ¿Sigues luchando? Ietian miró a los otros tres representantes y dijo Luchen, pero no pueden usar el poder del santo rey dragón No utilizamos el equipo divino ¿Qué tal eso? El orgullo del reino Kilín preguntó con un feroz espíritu de lucha Quería competir con Ietian Pero el poder del santo rey dragón es invencible No quería librar una batalla sin sentido que estaba destinada al fracaso Está bien, pero tengo una condición Los tres deben luchar juntos Ietian sonrió levemente Arrogante hasta el extremo Esto es lo que pensó el Tianjiao de los tres reinos en ese momento Pero Ietian no lo creía así Solo quería convencer a estas personas para que no tuviera excusas si perdía Además, era un recién llegado y siempre tenía que establecer prestigio en la loro alianza Estos Tianjiao eran solo tableros de fondo para que él pudiera mejorar su reputación Aunque fue un poco vergonzoso pisarlos para llegar a la cima Para lograr el objetivo de Ietian Solo pudo decir Lo siento Estás realmente seguro Tianjiao del País de los Caballeros dijo suavemente con una sonrisa en su rostro La confianza de Ietian realmente hizo que la gente se sintiera infeliz A pesar de que tenía una buena educación, en ese momento se vio afectado por el aura burlona de Ietian Sin embargo, Fen Kinger, la candidata de vanguardia del país Tianfen, miró a Ietian con un brillo en sus hermosos ojos Sin usar un poder extraordinario, se atrevió a luchar contra tres Tianjiao del mismo nivel A menudo, estas personas son engreídas o realmente capaces Pero Ietian no es una persona extremadamente engreída El santo rey dragón no valoraría a una persona así y no le daría su poder Entonces Ietian es realmente capaz Interesante Muy bien, luchemos, King El Tianjiao del País Kilim parecía emocionado y, a primera vista, era el tipo de protagonista estúpido y de sangre caliente Pero Ietian no sabía si este tipo era el protagonista Después de todo, Ietian no sabía quién era el hijo del destino en la era del señor Según la información actual, no se puede ver Pero Ietian piensa que la probabilidad de que el hijo de la suerte aparezca en el reino del dragón sagrado es bastante alta Debido a los antecedentes de Loner, el hijo de la suerte definitivamente se convertirá en su invitado oficial 907 Y luego activará algunas tareas en ciertos períodos especiales Y Loner lo presentará al rey dragón sagrado después de resolver el incidente La persona con más probabilidades de ayudar al santo rey dragón es el hijo de la suerte Sin embargo, debido a la apariencia de Ietian El hijo de la suerte ya no es una posibilidad Loner y el santo rey dragón no necesitan al hijo de la suerte Y Ietian solo siente curiosidad por la identidad del hijo de Kifa Si puedo usarlo, sería lo mejor, para poder entrenarlo como a Iei Si no puedo usarlo, entonces depende de si la otra parte se comportará Si Lonao Tian es el tipo de persona que lucha contra el cielo, la tierra y el aire, lo mataré primero Comenzar En ese momento, el comandante libre vio a Ietian atónito y gritó Si quieres que el genio de los tres reinos luche contra Ietian, no puedes hacerlo Tian fue tomado por sorpresa Pero ninguno de los tres Tianjiao cometió un acto tan mezquino Ya sabes, todos ellos tienen un estatus alto Incluso si ganaran por este medio, sería una vergüenza para su reino Esto no será reconocido en absoluto por el consejo de ancianos Si pierden aunque se aprovechen de la desgracia ajena Jaja, entonces no tienen que permanecer en la alianza Jaja, es inútil ser una mala persona Ietian negó con la cabeza, recuperó el sentido y miró al comandante libre como si estuviera mirando a un idiota El rostro del comandante libre estaba morado oscuro No esperaba que el genio de los tres reinos fuera tan pedante No pudo evitar maldecir por dentro y miró fijamente al comandante caballero El caballero comandante se encogió de hombros, diciendo que no era asunto suyo Incluso si seamos aliados y usemos los mismos pantalones No significa que cuando tú estés avergonzado, yo también me avergonzaré de ti ¿Es esa la verdad? Empecemos En ese momento, Ietian gritó Cuando dijo empezar, realmente estaba empezando Espada del serafín El genio del reino de los caballeros hizo un movimiento instantáneamente Entró en el reino del tiempo a una velocidad más rápida que la de la luz Y sacó una espada sagrada especial que quemó el espacio Aunque no alcanzó el nivel de Dios Señor, no era muy diferente a ese nivel ¿Es una laguna en las reglas? Ietian sonrió levemente Dijeron que no usarían equipo de nivel de Dios Señor Pero al final usaron equipo similar para luchar No fue una violación del acuerdo anterior Fue precisamente ese tipo de inteligencia No tenía sentido el poder del serafín Ietian usó el poder de la legión de ángeles en el reino de Dios barra territorio El poder de la legión de ángeles, sin la guía de Gabriel Era bastante difícil de combatir contra los dioses Pero como señor del reino de Dios El poder de Ietian estaba naturalmente muy por encima de la legión de ángeles Y sólo usaba el poder innato del serafín Devoró el poder de la espada sagrada serafín del oponente ¿Qué? Tianjiao del reino de los caballeros nunca había esperado que Ietian también tuviera el poder del serafín Y su nivel parecía ser más alto que el suyo ¿Podría ser que hubiera una legión de ángeles en su territorio? Si ese fuera el caso, esos ángeles al menos tendrían el poder del Señor de los dioses Ietian al menos tendría el poder del Señor de los dioses No sabía que Ietian era un dios, que, y que el territorio y el dominio de Dios tenían las mismas raíces Por lo que entendió mal la fuerza de Ietian Pero en lugar de decir que fue un malentendido Era mejor decir que fue una bendición disfrazada El poder de combate garantizado de Ietian alcanzó el nivel del Señor de los dioses Y su físico y alma alcanzaron el nivel del emperador cuasi-dios Si no fuera en el salón del consejo de la alianza, sino en el campo de batalla del vacío Ietian podría aniquilar un universo con una sola bocetada Un simple dios-emperador era vulnerable, y un dios-señor sería fácilmente destruido por él en combate cuerpo a cuerpo Demasiado exagerado Fenkinger se sorprendió en secreto en ese momento Ietian estaba demasiado cómodo y no sabía si tomar medidas Ley de gravedad Sin embargo, su falta de acción no significaba que el idiota de sangre caliente de Kilim Kaun Tri Tia Giao no tomaría medidas El primer movimiento fue la ley del nivel dios-señor Impulsado por la ley de la gravedad, Ietian pudo sentir una ligera vibración bajo sus pies Por supuesto, eso fue todo El cuerpo de nivel cuasi-dios-emperador no es ninguna broma Aunque la ley del nivel de dios-señor es muy fuerte, casi no tiene efecto sobre el verdadero emperador cuasi-dios Incluso si Ietian es un emperador cuasi-dios incompleto, el efecto es mínimo Es interesante Hay leyes de nivel de dios-señor en el reino de dios-emperador Tú eres el más fuerte entre esta gente Ietian comentó a la ligera No es que no hubiera genios en la era del señor Al contrario, este genio le dio a Ietian una sensación bastante asombrosa Ietian está en este nivel, aún no al nivel de dios-señor, un poco lejos, pero el nivel de la ley ha llegado al extremo de dios-señor, o incluso lo ha superado Pero Ietian mejoró con oro de criptón y hizo trampa Y estos genios dependen del trabajo duro y de los recursos del reino Bajo la misma comprensión de la ley, Ietian tiene la confianza para ganarlos, pero definitivamente no es tan fácil como lo es ahora Probablemente la diferencia entre no esforzarse y usar un poco de esfuerzo Jaja, parece que todavía no hay diferencia, pero no hay manera, Ietian es tan invencible ahora El talento es demasiado bueno El talento de la marca divina del caos por sí solo los aplasta, sin mencionar la deidad de la creación y la marca del dao celestial ¿Qué? Mi truco es inútil En este momento, el genio del país Kilín se sorprendió y su ley más fuerte fue casi ineficaz contra Ietian Aunque dispone de medios más fuertes y extremos, no son adecuados para usarlos contra su propia gente Además, si realmente lo utilizara, ¿qué pasaría? Admitámoslo, no estamos al mismo nivel que él No, ni siquiera estamos en la misma dimensión que él Fenkinger dijo abiertamente en este momento Perdí, la posición de general de vanguardia debes ser tú Ella ya lo ha visto La fuerza de Ietian ha alcanzado desde hace mucho tiempo el nivel de Dios Señor En lugar del incomparable rey Dios cuasi que puede rivalizar con el emperador Dios según la inteligencia El récord anterior de Ietian fue derrotar y aplastar al rey demonio Val Por lo que la evaluación más alta de él por parte de la alianza fue cercana al emperador Dios, como mucho rivalizando ¿Ahora cómo puede ser el más rival? Es completamente posible matar a un gran número de dioses emperadores con una bocetada En cuanto a por qué el reino de Ietian no logró abrirse paso ¿Quién sabe? Ella quería saber, pero ¿Quién entiende los pensamientos en la mente de semejante monstruo? Bien hecho Después de que Ietian ganó, el caballero comandante tuvo que aplaudir para aliviar la vergüenza del perdedor Una batalla sin suspenso Ni siquiera fue una batalla Pero el perdedor tenía a su sobrino, por lo que sólo podía elogiarlo El oponente era demasiado fuerte Este tipo es totalmente, irracional Es sólo un civil, ¿por qué ascendió tan rápido? El comandante libre comenzó a dudar de la identidad de Ietian, aunque era una suposición infundada Pero él realmente lo adivinó No es que no haya habido milagros de ascenso por parte de razas especiales en la era del señor Comandante libre, ¿quiere llegar al fondo de esto, o quiere usar esto como excusa para obtener información sobre el primer genio de mi país del dragón sagrado? El príncipe dragón santo resopló con rostro sombrío Es una excusa perfecta para clasificar el ascenso de Ietian como una raza especial ¿Por qué su padre, el santo rey dragón, ascendió de esta manera? También están los grandes sabios del consejo de ancianos, que también confían en razas especiales Pero estas razas no son tan poderosas como el clan de la sombra de Ietian El clan de la sombra es el único nivel ¿Tienes alguna raza especial que ignore el grado? Los ojos de Fenkinger brillaron en este momento, y miró a Ietian con una mirada de ver un espíritu afín Del Ietian admitió con franqueza Esta es una excusa perfecta para explicar el origen de su fuerza Y parece que Fenkinger también tiene una unidad de señor especial que ignora el grado Pero su habilidad no debería ser para el combate De lo contrario, no se rendiría tan fácilmente ¿Unidad especial? ¡Qué suerte! El comandante libre estaba tan amargado que le castañeteaban los dientes Pero Ietian era demasiado perezoso para despreciarlo Porque si tuviera la oportunidad, mataría a este tipo directamente Una o dos veces está bien, pero apuntarle tres o cuatro veces A los ojos de Ietian, el comandante libre ya es un hombre muerto Pero no es fácil hacerlo en el universo del señor Escuché a Loner mencionar que hay un anciano del consejo de ancianos llamado Gran Sabio Que afirma ser capaz de deducir los diez mil mundos Ietian lo consideró por un momento y no se volvió hostil en el acto Aunque matar al comandante libre en el acto también es un buen plan Piensa en el enemigo ahora, aún no ha llegado a la cima de la alianza Y hacer tal cosa es inconsistente con su punto de partida de unirse a la alianza Dejemos que el comandante libre viva unos días más De todos modos, no tiene por qué matar a la gente personalmente Ietian tiene muchas formas de matar al comandante libre El comandante libre no dijo nada en ese momento, porque sentía un poco de frío Como un señor de nivel dios señor, su fuerza está en la cima del dios señor Es imposible para él sentir frío de repente Entonces sólo hay una posibilidad Percepción de peligro, de ninguna manera, alguien aquí puede amenazarme Ietian es más fuerte que yo No, puede que no sea él, puede que esté relacionado con esta guerra del reino demonio Aunque admitió que Ietian era una gran amenaza El comandante libre todavía no creía que Ietian pudiera matarlo Y mucho menos volverse contra él aquí El límite de la alianza no es una decoración Bueno, no sé por qué, pero el comandante libre estaba un poco en pánico Cuanto más pensaba en ello, más pánico sentía No me siento bien así que iré primero Después de pensarlo, el comandante libre decidió marcharse De todas formas, la elección del general de vanguardia ya estaba determinada Los dos comandantes en la línea del frente también estaban manejando los asuntos del campo de batalla del vacío Y él no tenía nada que hacer en la retaguardia, por lo que decidió irse Ve al señor dios de nivel señor que es bueno en adivinación para que calcule para él Uh, ¿por qué tan de repente? El caballero comendador no esperaba que el viejo amigo se marchara tan abruptamente Lo cual no era propio de su estilo ¿Ofendiste a Ietian, y todavía quieres huir? El santo príncipe dragón se burló en su corazón Espera la muerte Basándose en su comprensión de Ietian, Ietian nunca lo dejará ir Aunque el comandante libre es poderoso, después de todo solo es un señor de nivel dios Y no es irreemplazable Si realmente la enoja, ella se atreve a matarlo Al igual que cuando la princesa Xianyun se atrevió a matar al señor dios del imperio Shengyu en persona, el peso no es del mismo nivel La fuerza del príncipe Shenglong y la princesa Xianyun no es tan simple como parece En segundo lugar, incluso los emperadores cuasi dioses comunes tienen que ser respetuosos con sus identidades Los antecedentes y el poder de la familia real del señor y la familia real de los dioses están simplemente más allá del alcance de los emperadores cuasi dioses ordinarios Por ejemplo, la familia real de Shenzhou también tiene el tesoro ancestral capítulo perdido que puede matar a un emperador cuasi dios en segundos Lo que puede permitir que el emperador cuasi dios experimente varias formas de muerte Sin embargo, la familia real generalmente no ofenderá a un emperador cuasi dios hasta la muerte Porque matarlos agotaría sus cimientos, y los emperadores cuasi dioses son todos candidatos para el cargo de emperador dios El reino más cercano al dios emperador Y si por casualidad logra abrirse paso Ese sería un enemigo impredecible para la familia real Déjale vivir unos días más Y Xian le dirigió una mirada al príncipe dragón sagrado Indicando que tenía diez mil formas de matar al comandante libre y que no tenía prisa Pedir flores El santo príncipe dragón asintió y luego comenzó a discutir la concesión de medallas Después de unos diez minutos de discusión El caballero comandante le pidió a Yetian que esperara un rato e informara el resultado final a los ancianos Los ancianos respondieron rápidamente, y no se sabía si habían estado mirando la pantalla en silencio A Yetian se le otorgó directamente el rango de mayor general de la alianza de los señores y la medalla Con la bendición de la medalla, Yetian no sólo tiene el poder de la resurrección Sino que todos sus soldados pueden obtener temporalmente la capital para luchar contra el emperador Dios No es poder de combate, sino una mejora de dominio especial Puede limitar el alcance de ataque del enemigo y el poder destructivo dentro del dominio Y luego los soldados obtendrán la capacidad de romper la armadura sin ser afectados por la ley Y causando al menos uno punto de daño Es un poco como jugar un juego de grupo Cero Esta medalla es realmente útil, suspiró Yetian El poder destructivo del emperador Dios está al nivel de un solo universo El señor Dios puede aplastar fácilmente una parte del universo Pero bajo el beneficio de dominio de la medalla, si la velocidad no es lo suficientemente rápida Ni siquiera los soldados pueden morir ¿Se puede decir que no es asombroso? A Yetian le recuerda un chiste Doudi montando a caballo En un universo paralelo, debido a los cambios en las leyes del mundo El ataque, el alcance destructivo y la velocidad de Doudi se limitan al nivel de la gente común Solo conservando el poder de ataque y el poder de defensa Lo que resulta en correr más lento que el caballo Por lo que incluso los luchadores se atreven a burlarse de ellos Los luchadores dijeron Mientras mi caballo corra rápido, Doudi solo podrá seguirlo por detrás Esta medalla puede considerarse un tesoro Yetian podía sentir el flujo de la ley sobre él Que era un tesoro de muy alto nivel Eso es natural Tu insignia fue otorgada por el mismísimo gran sabio anciano Es de un grado muy alto Lo que te puede permitir obtener la autoridad de resurrección superada solo por los ancianos Y el gran sabio también te dio la evaluación de luz de estrellas Infinita exclamación de cierre El caballero comandante miró a Yetian con algo de envidia Su rango era general, pero la medalla de Yetian era del mismo grado que la suya Además, había sobrevivido en la alianza la mayor parte de su vida Pero la evaluación que el gran sabio tenía de él no era tan alta como la de Yetian Esta es la brecha entre las personas Con el favor del gran sabio, Yetian tiene un futuro infinitamente brillante en la alianza Gran sabio Yetian tocó la medalla de luz de estrella en su hombro y pensó en secreto Esta luz de estrellas interminable era una evaluación casual o estaba destinada a ser significativa De repente quiso conocer a este gran sabio ¿Quieres ver al gran sabio? Pero el maestro gran sabio se fue después de otorgarte la medalla En el palacio del reino del dragón sagrado, después de regresar, Yetian le contó a Loner Sobre su intención de ver al gran sabio, pero no esperaba que el gran sabio se escapara primero Se escapó Yetian sintió que el gran sabio lo estaba evitando deliberadamente Tengo un sistema que puede ver fácilmente su verdadero rostro Yetian tuvo el presentimiento de que el gran sabio podría haber visto a través del destino Y sintió que Yetian vería a través de su identidad como charlatán, por lo que se escabulló primero Aunque no había pruebas Pero Yetian sintió que esa era la verdad Porque el sistema advirtió a Yetian que el emperador cuasi-dios era sensible a las investigaciones de otras personas El gran sabio, que estaba en la cima del cuasi-dios emperador e incluso había dado un paso hacia el reino emperador También estaba practicando la ley del destino Era normal que sintiera esto de antemano Él logró atraer mi atención con éxito Yetian murmuró Bueno, ¿qué tiene el maestro 440 que merece tu atención? Es misterioso e impredecible Mi padre le tiene mucho miedo Loner respondió instintivamente Deberías tenerle miedo a una persona tan aterradora, pero crees que no necesitas prestarle atención ¿No te parece anormal? ¿Aún no has descubierto el secreto del gran sabio? Yetian sonrió levemente ¿Esto, te refieres a una sugestión mental? Loner recordó que tenía mucho miedo del gran sabio en su corazón, y sabía que debía tenerle miedo, entonces ¿por qué lo ignoró inconscientemente? Ahora Yetian, un forastero, se lo recordó Se sorprendió y comenzó a sudar frío De manera invisible, se lo sugirieron mentalmente y su padre no se lo dijo ¿También usó una pista? El santo rey dragón no se dejará insinuar por él Él debería saberlo pero no puede cambiarlo Tu fuerza es muy diferente a la de ellos, y el gran sabio no tiene mala voluntad hacia ti, por eso el santo rey dragón no te lo recordó Yetian lo explicó con una risita Esta es su conjetura Esto también se acerca a la realidad Lo único que no está bien es que la sugerencia espiritual del gran sabio es pasiva, y las personas que se acercan a él o lo mencionan la ignoran inconscientemente Yetian no se ve afectado El rey dragón sagrado no se ve afectado Para que pueda hablar con franqueza Pero Loner no puede hacer eso, así que cuando se menciona al gran sabio, no importa cuánto miedo tenga en su corazón, inconscientemente ignorará a esta persona ¿Es este el reino del gran maestro sabio? Loner no solía tomar en serio a los emperadores cuasi dioses ordinarios, porque después de que alcanzó su límite, no les tenía miedo en absoluto Además, tenía el poder de su padre y la fundación del reino como respaldo Pero hoy me di cuenta de que la base es siempre la base, y el poder de los demás es siempre el poder de los demás Mi propia fuerza no es buena, todavía no es buena Afortunadamente, con las habilidades otorgadas por Yetian y el dominio divino especialmente abierto para ella Con la fundación del reino, puede abrirse paso hacia el reino del emperador cuasi dios en cualquier momento Ahora solo falta un paso Es solo que me faltan algunas ideas Siempre siento que el avance no es perfecto ahora, por lo que aún no he logrado avanzar El reino del gran sabio puede ser muy especial Tu padre y el gran sabio nunca se han preocupado por la base del pilar del emperador demonio y el universo de los dioses ¿No adivinas nada? Yetian preguntó con una sonrisa Después de la extinción del emperador dios, el universo dios no dio a luz a un nuevo emperador dios Pero el emperador dios del vacío del clan emperador del vacío y el emperador dios sin nombre de la cámara de comercio de Baibao No lanzaron ninguna guerra contra el universo dios Eso prueba que el universo dios tiene el poder de contrarrestar al emperador dios Como el monumento límite del emperador dios, que pueden ser bastantes Pero usar este poder tiene un precio Los hijos de la familia real al menos se convertirán en reyes dioses en el futuro Pero rara vez aparecen afuera y rara vez se mueven en el campo de batalla vacío Yetian sospecha que la fundación de la familia real está preparada para luchar contra el emperador dios Y es por eso que el linaje real no es fácil de eliminar ¿Qué tiene esto que ver con el señor universo? Por supuesto que sí Yetian inicialmente pensó que el señor del universo no conocía los antecedentes de los dioses y el reino de los demonios Pero ahora parece imposible Porque hay un gran sabio ¿Cómo podrían no saberlo? El santo rey dragón también tuvo contacto con el ancestro marcial Él conocía los antecedentes del universo dios Pero no tenía miedo en absoluto Lo que demostraba que el universo señor, una fuerza en ascenso Tenía la confianza para luchar contra el emperador dios Y era el tipo de confianza que era invencible ¿Esto, será que mi padre todavía me oculta tantas cosas? Loner se sorprendió en secreto y descubrió que de repente parecía un poco desconocida para el señor del universo Ella nunca había pensado que el señor universo tuviera tanto poder Quizás esta sea la verdad que mi padre no le ha dicho desde hace mucho tiempo ¿Por qué mi padre quedó medio muerto? Debe tener mucho que ver con el misterio del dios emperador Déjame ayudarte a abrirte paso primero Y Etian sabía que la razón por la que Loner no era perfecta era porque no era un dios real Al fin y al cabo, el señor y dios son sistemas diferentes Son similares y pueden integrarse, pero necesitan un hijo Y Etian es la mejor promesa Simplemente combina su territorio y sus necesidades a la perfección Todo lo que tienes que hacer es escucharte a ti mismo Loner bajó la cabeza y dijo débilmente Ella sabía qué hacer, pero sabía más claramente que requería el proceso Al día siguiente Y Etian pasó un tiempo en el reino eterno de dios Ayudó a Loner a abrirse paso hasta el emperador cuasi dios Y luego abandonó el reino del dragón sagrado y regresó al universo de dios Negoció con Yifeife y lo antes posible y usó píldoras y talismanes caseros Para ganar una gran cantidad de cristales divinos, piedras abisales, tesoros raros y otros recursos Y luego ingresó al campo de batalla del vacío para encontrarse con Xianyun-chan Kilometer ¿Cómo va la batalla? Después de regresar al palacio en el acorazado dragón verdadero Y Etian miró a Xianyun que fruncía el ceño ante el mapa del universo y preguntó Estás de vuelta Xianyun ni siquiera tuvo tiempo de levantar la vista Aunque quería reunirse con Yetian, tenía muchas cosas que hacer ahora Especialmente cuando el imperio Shenyun no hizo nada, los otros tres imperios también se relajaron Este es el efecto cadena Si ustedes, el imperio Shenyun, no hacen ningún esfuerzo Naturalmente no querremos luchar contra el reino demonio con nuestros propios activos Si solo el imperio Shenzhou hace esfuerzos, aún será muy estresante para un país luchar contra la coalición de 71 reinos demonios Pero, de nuevo, el imperio Shenzhou puede luchar solo contra 71 reinos demoníacos y aún así tener la ventaja Lo que sorprendió a las otras fuerzas en el campo de batalla del vacío Incluso los cuatro imperios del universo de Dios estaban un poco conmocionados Por lo que los cuatro imperios eran aún más reacios a hacer esfuerzos Jaja, estos indecisos El humor de Yetian de repente se enfrió después de enterarse de la verdad Cuando se convierte en emperador Dios, realmente tiene que darles una buena lección a los cuatro imperios Especialmente porque el imperio Shenyu fue el primero en destruirlo ¿Cómo están nuestras pérdidas? 0,1 no son grandes en este momento Y los dioses por encima del rey Dios que cayeron en el campo de batalla han conservado sus semillas de vida La princesa Shenyun suspiró Los dioses por encima del nivel de Dios Rey, incluso si caen, aún tienen esperanza de resurrección Pero esos verdaderos dioses, carne de cañón y reyes cuasi dioses sin antecedentes, mueren naturalmente y pocas personas los recordarán No hay manera de hablar de resurrección El precio es demasiado alto Hablando de eso, los padres de Yetian en esta vida cayeron en el campo de batalla del vacío Al pensar en esto, el rostro de Yetian se volvió aún más frío y se sintió profundamente disgustado por la inacción de los cuatro imperios Terminaré esta guerra Yetian decidió no prolongar la situación Continuar con el estancamiento no beneficiaría al imperio Shenzhou y también beneficiaría en vano a los cuatro imperios En este caso, se uniría con el Señor Universo para aniquilar el reino demonio de un solo golpe Pero antes de eso, quería que los cuatro imperios se arrepintieran de su estúpida elección ¿Qué vas a hacer? La princesa Xianyun podía sentir la fuerte intención asesina de Yetian Que obviamente no solo estaba dirigida al reino de los demonios Mata a los malditos enemigos, ya sean dioses o demonios El significado de Yetian era muy sencillo, es decir Tomar medidas contra aquellos dioses que no tomaron medidas y no tenían una visión general Nadie debería quedar exento En el campo de batalla, dejar ir al enemigo y utilizarlo para consumir las propias fuerzas amigas Es un crimen capital sin importar donde ocurra Xianyun permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente asintió Con un enemigo poderoso a la mano, si fuera posible En realidad no quería que Yetian debilitara el poder de los dioses Pero pensando en la inacción de los cuatro imperios en los últimos días, tomó una decisión Además, sabía que no podía hacer cambiar de opinión a Yetian Lo que Yetian estaba decidido a hacer nunca había cambiado por culpa de nadie No te preocupes, todos los emperadores cuasi dioses se están recuperando Como mucho algunos dioses morirán, sin mencionar que no tengo que hacer nada Yetian sonrió fríamente A los cuatro imperios les gusta jugar a la rutina del pescador para beneficiarse El imperio Shenyu todavía tiene conexiones con los antiguos dioses y el reino de los demonios Que entonces prueben el precio de conspirar con enemigos extranjeros Hermano Yetian, has vuelto En ese momento, la princesa Xiaoyin saltó del vacío y se rió Recientemente mi fuerza ha aumentado en doce, lo cual no es poco Yetian le dio unas palmaditas a su cabecita y descubrió que su reino había regresado al nivel de señor dios La velocidad es casi la misma que la de viajar en un cohete Ella estaba originalmente en este reino, o incluso más que eso La princesa Xiaoyin no era sólo un simple señor dios del reino, y Xiaoyin lo sabía mejor Desafortunadamente, ella y Xiaoyin querían atravesar ese reino, pero algo sucedió El misterioso hechizo de comando fue obtenido por ella y Xiaoyin en esa misteriosa niebla Ese incidente fue más intenso que la actual guerra del reino de los demonios Ocurrió hace muchos años y causó una gran sensación en su momento Pero bajo el bloqueo de todas las fuerzas en el vacío campo de batalla, no mucha gente lo recuerda ahora Porque hubo muy pocas personas que sobrevivieron ese año Genial, genial, sé que eres genial Yetian asintió, elogiando a un niño Realmente me tratas como a un niño La princesa Xiaoyin estaba muy enojada Originalmente no era una niña Ahora vienen las secuelas del fracaso del avance Sin embargo, su inocencia y su carácter de niña traviesa no parecen ser secuelas Es solo que ella misma no está dispuesta a admitirlo Xiaoyin, tengo algo que hacer primero, volveré a buscarte más tarde Yetian planea ir a la línea del frente para limpiar las legiones de alto nivel del reino demonio Y los cuatro imperios para aliviar la presión en la línea del frente Por lo que hoy no tiene tiempo para jugar con la princesa Xiaoyin Originalmente tenía algo que buscarte, pero hermano Yetian, ve primero La princesa Xiaoyin originalmente quería hablar con Yetian sobre la misteriosa cuenta Pero Yetian tenía algo que hacer, así que decidió seguir adelante De todos modos, no pudo resolver el misterio de la cuenta misteriosa por un tiempo Campo de batalla vacío, la capa más externa de la línea de defensa de triple barbera del reino demonio 072 En el nodo de la barrera espacio-temporal custodiada por el imperio Shenzhou El comandante del imperio Shenzhou estaba sentado en el palacio de la fortaleza de la legión Disfrutando del vino, mirando al ángel bailarín frente a él y sonrió con satisfacción En comparación con esos idiotas de sangre caliente del imperio Shenzhou Es más satisfactorio para nosotros cosechar los beneficios de los pescadores El comandante Shenzhou pensó que no había hecho nada malo De todos modos, el universo de Dios era tan estable como el monte Tai Así que ¿por qué debería matar a todos los demonios en el reino de los demonios? Los antiguos dioses están a punto de regresar Lo que supone un gran desafío para el universo de Dios ¿Y qué? Si los antiguos dioses realmente dan a luz a un dios emperador La guerra entre el universo Dios y los antiguos dioses será pasiva En lugar de luchar hasta la muerte, es mejor reconciliarse con los antiguos dioses El imperio Shenzhou siente que sus acciones son responsables del universo de Dios La actitud del imperio Shenzhou de matar a todos es simplemente obsoleta Si los antiguos dioses usan esto para vencer al dios emperador, demuestra que su método es factible ¿Por qué no podemos usarlo nosotros entonces? El comandante del imperio Shenzhou siente que sus ideas y las del emperador son extremadamente sabías En ese momento, también podrán usar el poder del nuevo emperador dios de los antiguos dioses para recuperar el poder del imperio Shenzhou de los ancianos Es sólo que sus ideas son demasiado ingenuas o estúpidas Si los antiguos dioses dan a luz a un nuevo dios emperador, ¿por qué otros deberían ayudarlos a crear un nuevo dios emperador? ¿Por qué no pueden expulsarlos? La familia real del imperio Shenzhou también es el mayor enemigo que expulsó a los antiguos dioses Este tipo de odio eterno puede reconciliarse con algunos beneficios Antes pensaba que eras estúpido, y ahora no sólo pienso que eres estúpido, sino que también pienso que eres estúpido hasta la muerte En este momento, las figuras de Yetian y el señor de Blanco aparecieron en el vacío, mirando al comandante del imperio Shenzhou con frialdad, con intención asesina ¿Yetian? Dios viejo, tú, el comandante de Shenzhou naturalmente reconoció al señor de Blanco Después de todo, en el entorno del espacio del dios principal, el señor de Blanco era un funcionario de alto nivel de los dioses antiguos No hace mucho tiempo, tuvo una pelea con el reino de los demonios Sin embargo, ¿por qué Yetian, el futuro emperador dios y el primer genio del universo dios, se puso del lado de los antiguos dioses? ¿No puedes entenderlo? Tu cerebro realmente tiene mucha capacidad, pero no te preocupes, porque te ayudaré a expandirla pronto Yetian dijo, y sacó tres cabezas del señor de los dioses del vacío Y el comandante de Shenzhou reconoció las tres cabezas, e incluso dijo que estaba muy familiarizado con ellas Porque todas eran señores de dioses con la misma identidad El comandante de primera línea de los tres imperios Realmente los mataste Los cuatro imperios no te dejarán ir El comandante Shenzhou estaba horrorizado Realmente no esperaba que la familia real de Shenzhou hiciera algo así ¿No es simplemente holgazanear en el campo de batalla? No impidió que el imperio Shenzhou luchara contra el enemigo ¿Es necesario matarlos con tanta crueldad? Estás a punto de morir, pero tus pensamientos siguen siendo tan desvergonzados y estúpidos Si tuviera miedo de ustedes cuatro imperios, no los mataría Yetian leyó fácilmente la información cerebral del comandante Shenzhou Luego se sintió muy aburrido y apretó las manos En algún momento, mil mil millones de espadas tuxian surgieron del vacío Atravesaron el largo río del tiempo y cortaron al comandante Shenzhou en pedazos ¿Cómo es posible? La mente del comandante Shenzhou antes de morir estaba llena de temblores y miedo Fue asesinado en un instante en la cima del reino de Dios Señor Y no había lugar para la resistencia El poder de la espada tuxian Más el poder impredecible del alma del cuasi-dios emperador de Yetian ¿Sólo un dios supremo, Señor, de verdad crees que puedes rebelarte contra el cielo? Los doce señores demonios del reino demonio anteriores no pudieron resistir el ataque de Yetian Y mucho menos Yetian que ha renacido ahora Realmente no se necesitan dos movimientos para que el emperador cuasi-dios mate al Señor Dios Después de matar a los comandantes de los cuatro imperios Yetian descubrió que podía matar a todos los dioses y demonios por debajo del emperador cuasi-dios Y el emperador cuasi-demonio en el campo de batalla él solo No había necesidad de movilizar a la legión del Santo Reino del Dragón Ni dejar que el Señor del Universo cooperara No es de extrañar que el campo de batalla del vacío No permita que los hombres fuertes del nivel del emperador cuasi-dios Participen directamente en el campo de batalla Incluso si estalla una guerra Solo pueden luchar contra hombres fuertes del mismo nivel Resulta que la brecha es muy grande Yetian subestimó su efectividad en combate Debido a que siempre ha estado luchando por encima de su nivel Con el tiempo ha olvidado la enorme brecha que hay entre cada reino La brecha entre el Señor Dios y el cuasi-dios emperador Casi puede calcularse mediante el multiverso Muy bien, el final de esta guerra puede ser más emocionante Como Yetian tiene la fuerza absoluta para poner fin a la guerra Puede tomar represalias contra los cuatro imperios Tanto como quiera y jugar con ellos en sus manos Al día siguiente La noticia de que los comandantes de los cuatro imperios del universo de Dios Fueron asesinados explotó como una carga de profundidad Todo el campo de batalla del vacío quedó atónito Todas las fuerzas, incluso el Señor Universo que se preparaba para hacer una aparición destacada Estaban asustadas Esos eran cuatro señores dioses de alto nivel El escalón más fuerte en el campo de batalla del vacío Incluso si se encontraran con un emperador cuasi-dios o un emperador cuasi-demonio Ni siquiera podrían enviar un mensaje a su propio emperador cuasi-dios antes de morir El hecho es que no pueden hacerlo Si se encontraban con un emperador cuasi-dios común y corriente Podían enviarle un mensaje pidiendo ayuda Pero se encontraron con Yetian Cuya impredecible alma de emperador cuasi-dios selló la escena Y el reino del Dios Eterno selló el rastro de A o del emperador Wang Tian Sin mencionar a los emperadores cuasi-dioses de los cuatro imperios Sus antepasados emperadores dioses no podrían encontrar el problema a menos que vinieran en persona Dios Universo ¿Quién lo hizo? El emperador de Shen Yu estaba furioso Primero, el emperador cuasi-demonio se autodetonó Lo que hirió gravemente al emperador cuasi-dios de su lado y también afectó a una gran cantidad de señores dioses Más tarde, debido a cuestionar a Yetian La princesa Xian Yun mató a un dios Ahora, el comandante en jefe en la línea del frente, un dios que tenía grandes esperanzas de abrirse paso hasta convertirse en un cuasi-dios emperador, cayó así de fácil Y el balaya no pudo revivirlo Este es el mayor problema En comparación con la muerte del comandante en jefe en el campo de batalla, tenía más miedo del hecho de que balaya no pudiera revivir El dios emperador es definitivamente un tesoro de nivel dios emperador Solo tesoros como el monumento límite del dios emperador pueden bloquear la posibilidad de su resurrección Como gobernante de un país, el emperador Shen Yu rápidamente lo descubrió Sin embargo, fue inútil averiguarlo A menos que atrapara al asesino él mismo y suprimiera el tesoro del emperador dios en el lado opuesto Sería imposible que el comandante en jefe de Shen Yu resucitara Emperador, ¿deberíamos seguir cooperando con los antiguos dioses? Nos están atacando En ese momento, la familia real del imperio Shen Yu informó que su rostro era extremadamente feo Porque el comandante en jefe muerto de Shen Yu era su discípulo Según la inteligencia, era obvio que el ataque fue obra de los antiguos dioses Y los cuatro imperios que fueron perezosos pagaron el precio en sangre No fueron sólo los cuatro comandantes los que murieron La línea de defensa sin el señor dios fue atacada instantáneamente por la fuerza principal de los demonios extraterritoriales Los demonios extraterritoriales no eran tontos Sabían que los cuatro imperios estaban perdiendo el ritmo Definitivamente se centrarían en atacar el imperio Shen Zou Pero el imperio Shen Zou era tan difícil de manejar Y los cuatro imperios perdieron a sus comandantes Por lo que definitivamente aprovecharían su debilidad para matarlos Al final, los cuatro imperios pagaron un precio extremadamente trágico por su estupidez e inteligencia Sin embargo, esto también enfureció a los cuatro imperios Ahora ya no se trataba de una simple cuestión de intereses Sino que también involucraba el prestigio de sus cuatro imperios divinos Si ni siquiera pudieran suprimir a los demonios extraterritoriales debilitados Los cuatro imperios divinos podrían ser enterrados directamente Y el que causó todo esto fue el cerebro detrás de ello El señor dios de blanco Al menos en la superficie, él lo hizo todo, y él mismo lo admitió Este asunto está relacionado con los antiguos dioses Pero puede que no lo hayan hecho ellos O puede que sea sólo una idea personal No la voluntad de los antiguos dioses Ahora nos necesitan El emperador de Shen Zou sabe que no cree que el señor de blanco lo haya hecho sólo El señor de blanco no tiene esa fuerza Pero como el señor blanco no tiene esa fuerza La sospecha de los viejos dioses es aún mayor Debido a que no hay apoyo de los cuasi dioses emperadores de los antiguos dioses detrás de él ¿Cómo podría el señor de blanco hacer tal cosa? Algunas personas incluso dicen que el señor blanco es el próximo dios emperador Que los antiguos dioses quieren cultivar ¡Ay, emperador! Piénsalo tú mismo El sacerdote real vio que el emperador estaba decidido a cooperar con los antiguos dioses Sabía lo que el emperador estaba planeando Planeando el puesto de emperador dios Pero si intentas conseguir la piel de un tigre No puedes garantizar que la otra parte no se vuelva contra ti después de lograr tu objetivo El sacerdote no necesita decir mucho El plan sigue su curso sin problemas Como mucho, es sólo una advertencia a los antiguos dioses El emperador de Shen Zou estaba muy confiado Porque sentía que la base del imperio Shen Zou estaba allí Y los antiguos dioses no se atreverían a volverse contra él El dios emperador que logró abrirse paso por medios especiales En última instancia, no es tan bueno como el verdadero emperador Y si el plan sale bien, significa que los altos niveles de los antiguos dioses se han infiltrado en el reino demonio 072 y han utilizado medios para ocultar la verdad Pero el emperador de Shen Yun nunca pensó que el señor dios vestido de blanco era el hombre de Yetian En este momento, el acorazado dragón verdadero del imperio Shen Zou Entonces, realmente mataste a los cuatro comandantes y culpaste a los antiguos dioses En el palacio, la princesa Xian Yun estaba muy sorprendida No esperaba que Yetian fuera tan loco y realmente lo hiciera con tanta decisión Hermano Yetian, si este asunto sale a la luz, matará gente La princesa Xiaoyin congeló el tiempo y el espacio circundante en primer lugar Por temor a que un hombre fuerte la espiara No te preocupes, a menos que el dios emperador esté en escena No encontrará ninguna pista Yetian hace las cosas de manera muy limpia y no deja ninguna evidencia para los demás Sin pruebas, ¿quién sabe si fue él quien lo hizo? Adivinándolo, calculándolo Vamos, si no tienes miedo a las reacciones negativas El Daoen del emperador Wang Tian advirtió Además, en el largo río del destino de Yetian Conoció a muchas personas fuertes Y Kui Tian también incluiría a esas personas En ese momento, Yetian sintió que el dios emperador podría vomitar sangre Hermano Yetian, eres realmente asombroso La princesa Xiaoyin pensó en secreto que realmente no lo había juzgado mal Él era demasiado fuerte En silencio, sin alertar al emperador quasi-dios, no podía hacer esto Todos los dioses están bendecidos con armas mágicas como la lista de dioses conferidos ¿Puedes garantizar que no resucitarán? La princesa Xiaoyin estaba preocupada Si resucitaban y entregaban a Yetian, sería un gran problema Una guerra civil podría estallar en el universo de los dioses No te preocupes, el arma mágica como la lista de dioses conferidos es sólo el tesoro más preciado del dios emperador después de todo El dios emperador no puede soportar la causa y el efecto, ¿cómo podrían soportarlo? Yetian dijo a la ligera Xianyun se quedó en silencio después de escuchar esto, y todavía había algo de alivio y aliento Aunque las palabras de Yetian eran tranquilas, estaban llenas de dominación La princesa Xiaoyin incluso dijo en secreto El campo de batalla del vacío sufrirá un gran cambio debido al hermano Yetian Gracias a Yetian, el gran hombre se ha convertido Ya no es el pequeño semidios que se preocupaba por crear la raza del reino de dios Sino un gran hombre que puede sentarse en pie de igualdad con el imperio de dios También obtuve información confidencial en este viaje Yetian pensó en la información que encontró en el alma del comandante en jefe de Shengyu Y dijo solemnemente ¿Qué información? La princesa Xiaoyin preguntó con curiosidad El viejo libro secreto también está en el reino demonio 072 El libro secreto de los viejos tiempos La princesa Xianyun y la princesa Xiaoyin parecían muy infelices cuando escucharon esta información Porque sus misteriosos hechizos de comando y el libro secreto de los antiguos tiempos vinieron del mismo lugar Si hay alguna diferencia, el misterioso hechizo de comando es el tesoro que obtienen después de ser reconocidos El libro secreto de los antiguos tiempos no necesita ser reconocido Y es una de las recompensas finales de esa prueba Pero no hubo ningún ganador en esa batalla ese año Por lo que se desconoce su paradero No esperaba que cayera en el dominio demonio 072 No es de extrañar que el dominio demonio 072 haya sido tan discreto en los últimos años Supongo que tienen una cabeza grande Con su fuerza, es imposible suprimir el libro secreto de los antiguos tiempos Y se muestran reacios a entregarlo El dominio demonio 072 no le entregó el libro secreto de los antiguos días al pilar del emperador demonio El pilar del emperador demonio puede usarlo para rescatar al emperador demonio de tres cabezas La princesa Xiaoyin sintió que estos demonios malvados de fuera del dominio eran realmente leales a su jefe El emperador demonio de tres cabezas probablemente lloraría hasta morir si supiera que sus subordinados son tan leales Si se abre el sello del emperador demonio de tres cabezas El universo de Dios y el clan emperador del vacío lo pasarán mal No olvides que tu familia también participó en su sellado La princesa Xiaoyin le recordó un poco a la princesa Xiaoyin No dije que pudiéramos quedarnos al margen La princesa Xiaoyin frunció los labios Odiaba a esos malvados demonios extranjeros más que a nadie en el clan emperador del vacío Porque estos demonios malvados extranjeros hicieron que sus seres queridos pagaran un precio tan alto Y provocaron la separación de la carne y la sangre Y la liberación del emperador demonio tendrá un gran impacto en el actual equilibrio de poder en el campo de batalla del vacío Para ser honesto, la fuerza del emperador demonio de tres cabezas será la misma después de que se abra A Yetian realmente no le importa si el emperador demonio de tres cabezas puede ser liberado Porque ha estado sellado durante tantos años y muchos emperadores dioses han unido fuerzas para conspirar contra él Es imposible que recupere toda su fuerza inmediatamente después de abrirlo Xianyun asintió y luego frunció el ceño Eso es cierto, pero no podemos matar al emperador demonio Se recuperará a su estado máximo tarde o temprano Si, incluso si podemos derrotar al emperador demonio no sellado, no podemos matarlo Si lo sellamos con nuestro reino, permanecerá abierto durante unos pocos millones de años como máximo La princesa Xiaoyin murmuró ¿Ejem, millones de años? Yetian se quedó atónito ante esta noticia Si, millones de años es muy poco, pero nuestra fuerza es igual a eso La princesa Xiaoyin asintió como si nada Millones de años no es mucho tiempo para el emperador demonio, solo una siesta El emperador demonio ha estado sellado quien sabe por cuantas épocas Oh, lo entiendo Yetian dejó caer la pesada piedra en su corazón Su fuerza, incluida la aceleración del tiempo, no excedía los mil años Después de que el emperador demonio de tres cabezas fue revelado La princesa Xiaoyin y los demás se aseguraron de sellarlo por millones de años Yetian pensó que no hacían falta millones, que solo le dieran unos años Incluso podría torcer la cabeza del emperador demonio de tres cabezas directamente Hablemos del libro secreto de los viejos tiempos ¿Qué es eso? Es muy importante Yetian preguntó sobre el negocio El problema de los dioses antiguos es más difícil Los antiguos dioses saben cómo abrirse paso hasta el dios emperador Lo cual supone un gran peligro oculto A diferencia del emperador demonio de tres cabezas que ha estado sellado durante tantas eras y se ha estado debilitando Una vez que los antiguos dioses logren abrirse paso, serán los diez emperadores dioses en la cima de su estado No conocemos el efecto del antiguo libro secreto, pero es muy poderoso y misterioso Diferentes objetos y diferentes personas tendrán diferentes fortunas cuando se encuentren con él, o pueden deteriorarse, volverse malvados o caer La princesa Xiaoyin aún tiene algunos temores persistentes cuando piensa en el antiguo libro secreto Ella y la princesa Xiaoyin lo encontraron ese año Como resultado, la princesa Xiaoyin se convirtió en una pequeña lolita que nunca creció, pero adquirió la capacidad de la inmortalidad Y estaba cubierta con un misterioso velo de niebla, y sólo Yetian podía ver a través de su verdadero rostro Al principio, Yetian pensó que el rostro impredecible de Xiaoyin era el efecto de la marca divina del caos, pero luego descubrió que no era así Y la niebla de Xiaoyin tiene otras habilidades, la más intuitiva de las cuales es que puede ser inmune a todo daño fuera de la niebla Pero la gente como Yetian, que puede ignorar la niebla, no es inmune al daño Sin embargo, la situación de Yetian es un poco especial Después de todo, es un daño real según la naturaleza y las leyes naturales del universo ¿Tenías algún síntoma especial en aquel entonces? Yetian preguntó con curiosidad Sí, Xianyun vomitó mucho en ese momento, e incluso vomitó un fantasma No sé si la gente pensó que estaba embarazada La princesa Xiaoyin dijo con una sonrisa que esa era la historia negra de Xianyun Pequeño Budín, ¿en qué te convertiste en ese momento? Necesitas que te lo diga Xianyun no pudo evitar mirar fijamente a la princesa Xiaoyin cuando recordó esa oscura historia ¿Vómitos, fantasma, pequeño pudín? Yetian parecía un poco extraña Sus aventuras en ese entonces fueron realmente grandiosas e incluso recordó a alguien La misteriosa mujer del banquete de todas las naciones y el reino secreto de Wuzhu Una mujer con un temperamento similar al de Xianyun ¿Podría ser el fantasma que Xianyun vomitó en ese entonces? No es de extrañar que el temperamento sea tan similar Pero la propia Xianyun desconoce por completo su existencia Ahora todo puede explicarse Parece que tengo que conseguir este viejo libro secreto Yetian sintió que algo tan extraño y peligroso no era menos que el libro de capítulos perdidos dejado por los dioses Ya que los dioses antiguos pueden usarlo para crear al dios emperador ¿Por qué Yetian no puede hacerlo? Con tu fuerza actual, puedes colarte en el reino demonio 072 silenciosamente La princesa Xiaoyin estimó que Yetian podía matar a los comandantes de los cuatro imperios en silencio Y cada uno de ellos era un señor dios de nivel superior A excepción de ella y Xianyun, que tenían la sangre de la familia imperial Eran extremadamente fuertes y habían puesto un pie en el emperador cuasi-dios Nadie podía eliminarlos fácilmente Los emperadores cuasi-dioses no podían hacerlo tan fácilmente ¿Por qué, cómo podría alguien que podría convertirse en el comandante de los cuatro imperios no tener un amuleto de nivel cuasi-dios emperador? Está bien, pero no sé dónde está el libro secreto diario Yetian extendió sus manos No sabía dónde estaba el viejo libro secreto o el capítulo perdido en el reino demonio 072 Su alma era muy poderosa y podía cubrir el vasto reino demonio 072 Pero algunos tesoros no se pueden encontrar con el alma Parece que hay que empezar por los dioses antiguos La princesa Xiaoyin murmuró Debes tener la posición actual de ustedes, el clan emperador del vacío Xianyun volvió la mirada hacia la princesa Xiaoyin y resopló Si esta pequeña elfa se atreve a decir que no, no la culpes por volverse hostil Después de todo, ella conoce demasiados secretos entre Yetian y ella Aunque no la tocará, definitivamente no confiará en ella en el futuro No seas tan serio, está bien darte el puesto Originalmente vine aquí con un regalo para el hermano Yetian La princesa Xiaoyin recibió las misteriosas cuentas de Yetian Aunque no resolvió por completo el secreto, también obtuvo muchos beneficios Entonces, esta vez, trajo el tesoro del clan emperador del vacío similar a la lista de dioses Mapa estelar de los cielos La princesa Xiaoyin abrió el regalo y mostró un mapa estelar que cubría los cielos y los mundos Interesante Yetian descubrió que este mapa estelar no era un mapa estelar ordinario Ni un mapa del universo ni una coordenada plana Fue un mapa estelar que dio a la gente el concepto de las estrellas En resumen, se dice que a cada persona le corresponde una estrella en el cielo Y este mapa estelar de los cielos es un tesoro que permite a las personas obtener la estrella correspondiente Si las estrellas no se destruyen, no morirán Y puede tomar prestado el poder de las estrellas, que es más poderoso que el papel de la lista de dioses conferidos La desventaja es que el universo estelar correspondiente no puede ser destruido En el campo de batalla vacío, este mapa estelar de los cielos tiene grandes riesgos Yetian juzgó Hay guerras en el campo de batalla del vacío todo el tiempo Y las cinco fuerzas principales y aquellas fuerzas que tienen la suerte de trascender al campo de batalla del vacío Son planos de caza Si la estrella correspondiente es destruida, la persona ligada a la estrella morirá Y la muerte es tan completa que ni siquiera el dios emperador puede ser capaz de revivir Entonces, ¿lo quieres, hermano Yetian? La princesa Xiaojin murmuró Jaja, por supuesto que lo quiero Puede que otros no se atrevan a usarlo, pero Yetian piensa que está bien Simplemente reemplace las estrellas del plano correspondiente con los mundos superiores de los cielos Como el mundo de fantasía perfecto, como el mundo prehistórico Es más seguro reemplazar estos planos con la protección del espacio de reencarnación Sería aún mejor si fuera territorio de Yetian Por ejemplo La película Marvel Universe Marido, debes usarlo con precaución Xianyun lo recordó en secreto Está bien, conozco mis límites No me corresponde a mí usarlos, sino a ti Yetian ahora piensa que Xianyun y los demás son un poco débiles Por supuesto, esto es relativo al dios emperador De hecho, su explosión de fuerza es más fuerte de lo que Yetian imaginó Pero no tan alta como el límite superior actual de Yetian El uso del mapa estelar de los cielos puede mejorar su efectividad en combate y agregar una medalla dorada de inmunidad a la muerte Yetian piensa que el valor de este tesoro es inconmensurable Y lo más importante es que el grado del mapa estelar de los cielos no es de grado Todos los objetos que no son de grado son accesorios divinos Yetian nunca se ha sentido decepcionado por los accesorios de baja calidad que ha encontrado Está bien entonces Los ojos de Xianyun se suavizaron al instante Aunque sentía que no necesitaba la protección de Yetian Sabía que Yetian tenía intenciones y, naturalmente, no tenía lugar para el rechazo Quieres quieres, lo que más odia la princesa Xiaoyin es comer comida para perros Especialmente la comida para perros de Xianyun y Yetian Que obviamente fue suya primero Amiguito, no te sientes bien, quieres ir a casa a descansar Yetian acarició la cabeza de la princesa Xiaoyin y dijo con una sonrisa No, 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 no quiero Quiero quedarme esta noche para acompañar a la hermana Xianyun La princesa Xiaoyin es muy inteligente Sabe por qué Yetian quiere instarla a irse Pero no dejará que Yetian triunfe Un Yetian se quedó sin palabras y se giró para mirar a Xianyun Esperando que ella alejara a Xianyun Xianyun giró la cabeza ¿Cómo podía decir algo así? Solo podía expresar su impotencia hacia Yetian Por favor dame flores Yetian no tuvo más remedio que decir Entonces solo puedo ir con los viejos dioses Oh Xianyun y la princesa Xiaoyin estaban un poco aturdidas ¿Cuándo tuvo algo que ver Tutian con la diosa del dios del sol? ¿Y cuándo habrá mujeres entre los dioses antiguos que puedan igualarlos? ¿En qué estás pensando? Voy a buscar al infiltrado más fuerte que he colocado Participará en la reunión de alto nivel de los dioses antiguos mañana Quiero aprovechar la oportunidad para indagar sobre la información del antiguo libro secreto Naturalmente, Yetian no conocía a nadie entre los dioses antiguos Pero el señor dios de túnica blanca sí lo reconoció Tu agente encubierto en los dioses antiguos se ha convertido en un funcionario de alto nivel Xianyun y la princesa Xiaoyin estaban un poco aturdidas Principalmente porque no sabían cómo Yetian podía hacer tantas cosas increíbles Esto es algo que no pueden hacer Oh, es muy difícil Los dioses antiguos han estado muy vigilantes y xenófobos a lo largo de los años Y se han estado escondiendo en la oscuridad el campo de batalla del vacío El clan imperial del vacío pudo descubrirlos gracias a sus talentos Y los dioses antiguos fueron protegidos por algún clan real del vacío Pero cómo hizo Yetian para colocar a un agente encubierto en un funcionario de alto nivel Sin la fuerza de un dios señor, no puede ser uno No es de extrañar que siempre pueda culpar a los viejos dioses por las cosas De hecho, tengo que encontrarme con él esta noche De lo contrario, el agente encubierto, no me importa esta vez Definitivamente morirá Yetian originalmente quería reunirse con Xianyun y encontrarse con el señor dios de túnica blanca A altas horas de la noche, de lo contrario, podría no vivir para ver el mañana Debido a que el comportamiento del señor dios de túnica blanca enfureció al imperio Shenyu Hay una facción en los dioses antiguos que está particularmente inclinada hacia el imperio Shenyu Esta facción tiene mucho que decir sobre los dioses antiguos Es probable que conspiren contra el dios señor de túnica blanca para calmar su ira Cuando se celebre la reunión mañana Los ancianos supremos de los antiguos dioses pueden no estar de acuerdo en matar al señor dios de la túnica blanca ¿Pero qué pasa si el señor dios de la túnica blanca muere esta noche? Si es así, realmente tienes que salvarlo La princesa Xiaoyin dijo con cara seria Ella sintió que esta era una gran oportunidad y que no tenía que complicarse las cosas Ni ir en contra de las instrucciones de su madre de filtrar información a su hermano Yetian Yetian podría encontrar la ubicación del viejo dios por sí mismo ¿Necesitas nuestra ayuda? Preguntó Xianyun No Yetian agitó la mano y luego levantó las cejas Jaja, llegaste tan rápido, volveré pronto Esta noche está oscura y ventosa, perfecta para matar dioses Campo de batalla vacío, reino secreto del plano Ubicado dentro del alcance del reino demonio 072 Pero muy secreto, incluso el emperador cuasi demonio en el reino demonio no lo sabe Es una de las bases secretas de los antiguos dioses Pero ahora, ha sido atacado Bai Yu, estás muerto Deja de luchar, tu muerte traerá paz a los antiguos dioses Los antiguos dioses no te olvidarán El dios vestido de blanco Bai Yu, que estaba en la base secreta Fue rodeado y reprimido por los tres gigantes señores dioses de los dioses antiguos Y cayó en desventaja Gracias a Yetian, Bai Yu se ganó el favor de la bola de luz del dios principal Además, había matado a los doce señores demonios e interrumpido el campo de batalla del vacío antes Y ganó muchas recompensas del dios principal Se fortaleció en el espacio del dios principal y ahora tiene la fuerza del gigante señor dios Pero frente a los tres señores dioses gigantes de los antiguos dioses Todavía sentía una gran presión Maldita sea, fui descuidado Desde que el maestro mató a la encarnación del dios principal La actitud de la bola de luz del dios principal 040 hacia Bai Yu ha mejorado cada vez más Y hay un plan para entrenarlo para que sea la próxima encarnación del dios principal Y Bai Yu flotó Originalmente, aunque el clan de las sombras de alto nivel tenía sabiduría No tenían emociones y no se hinchaban Pero después de fusionarse con Bai Yu, gradualmente ganaron algo de humanidad Por lo que se hincharon No esperaban que el dios antiguo lo asesinara ¿Por qué? Bai Yu no entendió y estaba muy sorprendido por la puñalada por la espalda de estos mismos clanes El señor dios ya es un nivel alto entre los dioses antiguos Los gigantes entre los señores dioses son aún más raros Los dioses antiguos no son tan grandes como el universo de los dioses y el reino de los demonios Son esencialmente un grupo de vagabundos Si quieres comparar el poder de combate por debajo del emperador cuasi dios Y mucho menos los cinco grandes imperios de dios o el reino estelar Incluso el reino demonio 072 no es tan bueno Por lo tanto, el número de señores dioses de los dioses antiguos es extremadamente raro Y puede que no haya tantos señores demonios como en el reino demonio 072 Los dioses antiguos la razón por la que se les puede llamar las cinco fuerzas principales en el campo de batalla del vacío Se debe principalmente a la fundación del dios ancestro y los viejos y jóvenes dejados por el viejo emperador dios El número de emperadores cuasi dioses en las antiguas fuerzas de los dioses también es pequeño Pero confiado en la base dejada por el dios ancestro y la sangre del emperador dios Son mucho más fuertes que los emperadores cuasi dioses ordinarios Esta es la razón fundamental por la que todavía se puede llamar a los antiguos dioses las cinco fuerzas principales Sin embargo, si una fuerza no tiene sangre fresca, está condenada a marchitarse Por eso Bai Yu nunca pensó que los antiguos dioses renunciarían a su genio excepcional Bai Yu, eres sólo un desperdicio que sólo puede practicar después de todo En ese momento, una mueca vino del vacío, y en el momento en que sonó el sonido Se lanzó un ataque furtivo contra Bai Yu con algún misterio de ley aterrador Todas las leyes del universo se condensaron y se convirtieron en una bola de nada La bola de nada, con un vórtice como un agujero negro, se estrelló contra el cuerpo de Bai Yu con fiereza Destruyendo su cuerpo y alma, e incluso destrozando su divinidad en un instante Después de que Bai Yu quedó completamente reducido a cenizas, un joven rebelde que vestía una túnica de dragón plateada y tenía un rostro sombrío apareció frente a los tres dioses Su Alteza el Tercer Príncipe ¿Por qué estás aquí? ¿Realmente podemos matar a Bai Yu? Los tres señores dioses que originalmente estaban sitiando se sorprendieron por la llegada del Tercer Príncipe La familia real más destacada de la generación del dios antiguo es el Tercer Príncipe, el Séptimo Príncipe, el Undécimo Príncipe, el Décimo Tercer Príncipe y los tres candidatos para el emperador dios por encima de ellos, el Pequeño Príncipe, el Gran Príncipe y el Segundo Príncipe Los príncipes son todos príncipes herederos, pero no todos son de la misma familia real porque hay más de un emperador dios en los viejos tiempos, y el número de emperadores dios en el universo de los dioses de los tiempos es más que los cinco emperadores dios Ahora sólo quedan veinticuatro príncipes Y debido a que las muchas familias reales de los dioses antiguos han estado casadas entre sí durante muchas generaciones, ahora son básicamente indistinguibles entre sí El sucesor al trono del dios emperador depende de a qué dios emperador favorezca el despertar de la sangre Este Tercer Príncipe es el heredero de los veinticuatro antiguos dioses emperadores No esperaban que el Tercer Príncipe tomara acción personalmente y matara de Bayou ¿Bayou es realmente un traidor? ¿Está causando problemas deliberadamente? Los tres señores dioses tenían una conjetura cercana a la verdad en sus mentes, aunque sólo estaban adivinando No pienses en eso No importa si Bayou es un traidor o no Lo que importa es que está vivo y esas facciones en pugna harán un escándalo por él El Tercer Príncipe dijo con una expresión fría Él personalmente tomó medidas porque la facción de lucha marcial de dios propondría dejar que Yuyu compita por el candidato a emperador dios en la reunión de mañana La facción de lucha marcial del dios antiguo es la columna vertebral de los dioses antiguos Compuesta por los descendientes de los parientes reales, ministros poderosos y generales famosos de la era del dios antiguo Debido a que su propia línea de sangre es extremadamente sobresaliente y la mayoría de ellos tienen alguna línea de sangre real Y han absorbido líneas de sangre más excelentes en el campo de batalla del vacío a lo largo de los años Como la familia real del vacío, los dioses externos, la línea de sangre del clan demoníaco, etc. Y ahora su poder es lo suficientemente grande como para amenazar a la familia real La familia real siempre se ha apoyado en el fundamento de sus antepasados para reprimir sus ambiciones Pero si a Bayou se le permite postularse, también será candidato para el emperador dios E incluso se destacará en el plan para crear el emperador dios Entonces la familia real sólo puede mirar la cara de la facción de lucha marcial en el futuro Entonces Bayou debe morir, ya veo, no esperaba que esas facciones de artes marciales fueran tan locas Las ambiciones lobunas ya son evidentes Su alteza, deberíamos hacer planes con anticipación Los tres dioses antiguos pertenecen a la facción real, por lo que desprecian a la facción de las artes marciales Especialmente a la facción que absorbe la sangre de los demonios y los dioses externos Este comportamiento es simplemente un insulto a la sangre noble del emperador dios del sol que fluye por sus cuerpos Incluso si la facción de artes marciales sólo tiene un rastro de la sangre del antiguo dios emperador También es extremadamente noble y debe ser apreciada Sin embargo, esos locos de las artes marciales lo desdeñan y eligen unirse con pájaros y bestias Naturalmente, es difícil tolerar a la antigua facción real de los dioses La facción de las artes marciales también los llama los intransigentes, que conceden gran importancia a la sangre HMPH, no pueden darle la vuelta a la situación Sin Bayou, no pueden encontrar ningún genio entre los que elegir en esta generación Además, Bayou ni siquiera puede hacer uno de mis movimientos Al final, es sólo un desperdicio El tercer príncipe originalmente pensó que Bayou, quien recientemente ganó fama, era un gran personaje, pero resultó ser muy vulnerable Aunque su fuerza está en la cima del señor dios, está aplastando absolutamente a Bayou, el gigante del señor dios Y también usó el secreto de las habilidades del antiguo emperador dios para realizar un ataque furtivo Pero Bayou es un desperdicio si no puede realizar uno de sus movimientos De todos modos, los muertos no lo refutarán, jajaja Ganadores y perdedores, no es nada más que esto El tercer príncipe se burló en su corazón, pensando que había un competidor menos y que todavía quedaban tres objetivos por eliminar El verdadero propósito de su ataque contra Bayou no era tan noble como decía Al final, también quería ser candidato a emperador dios Es sólo que los tres candidatos son 1,2 más fuertes que él, así que tenemos que tomarlo con calma En realidad, de repente, el vacío se llenó de ondas y Bayou salió del vacío, riendo fríamente ¿Baiou? ¿No estás muerto? El tercer príncipe se sorprendió Incluso si fuera un cuasi-dios emperador, su naturaleza divina se haría añicos y su vitalidad se dañaría si fuera golpeado por su Wantao Gixu Este es el secreto de la técnica del dios emperador que puede hacer que el poder trascienda las dimensiones Una vez usó el secreto para atacar furtivamente y herir gravemente a un cuasi-dios emperador cuando el Anciano Supremo estaba luchando contra él ¿Por qué sobrevivió Bayou? ¿Señor del reino de Dios, es algo difícil de entender resucitar a tu propia raza en el reino de Dios? Bayou sonrió levemente Tú, tú no eres Bayou Las pupilas del tercer príncipe se encogieron y sintió una sensación de desesperación absolutamente aterradora en Bayou Bayou definitivamente no tiene tanta fuerza ¿Bayou? Por supuesto que soy Bayou, pero no soy el Bayou del pasado Bayou sonrió con frialdad El que se había fusionado con el clan de las sombras de alto nivel no era el mismo de antes La razón por la que el tercer príncipe del dios antiguo pudo matarlo justo ahora no fue porque fue descuidado Sino porque utilizó deliberadamente el talento pasivo del clan de las sombras Era sólo que él era un cuerpo de fusión, por lo que su cuerpo divino fue destruido Pero afortunadamente, Yetian no consumió mucho para resucitarlo Debido a la subrutina principal del dios Yetian sólo necesitaba gastar algunos puntos de reencarnación para copiar el cuerpo divino de Bayou Maldita sea, no importa quién seas, tienes que morir hoy Vamos juntos a matarlo El tercer príncipe de los dioses antiguos gritó fríamente Luego formó sellos con sus manos Materializó su propio reino divino a la velocidad de la luz y así condensó una formación misteriosa Y los tres señores dioses bajo su mando también fueron rápidos, y casi de inmediato cooperaron con el tercer príncipe de los dioses antiguos para condensar la formación con sus propios reinos divinos En el centro de la formación, una figura extremadamente alta y majestuosa se materializó a partir de innumerables patrones de matriz Aunque la figura alta y majestuosa se movía muy lentamente, Yetian podía ver que el aterrador poder de las leyes fluía a su alrededor Bajo la percepción de Yetian, se descubrió que podía destruir un universo con sólo un ligero movimiento de su mano Cualquier hechizo mágico y poder mágico del nivel dios señor le causaría daño Y sólo necesita exhalar un poco para disolver todos los poderes mágicos y hechizos Es una formación muy poderosa Tres dioses señores y un dios señor pueden materializar el poder de un cuasi-dios emperador, aunque sólo sea una parte de él En el reino eterno, Yetian, que había estado controlando silenciosamente el alma de Bai Yu, se sorprendió Esta era la base de la familia real del antiguo dios Nunca había librado una guerra de dominio divino con la sangre real pura de los cinco imperios del universo de dios Xianyun fue una excepción Hoy he visto los medios de la familia real Los medios de la familia real del viejo dios no son mucho peores que los de la familia real de los dioses Un, los medios de nuestra familia real ciertamente no son peores que los de ellos Los cinco grandes emperadores dioses sólo confiaron en fuerzas externas para derrotar a nuestros antepasados El tercer príncipe del viejo dios se burló después de estabilizar el misterio de la formación En ese momento, pensó que tenía una victoria segura, por lo que no le importó dejar morir a Bai Yu con un poco más de claridad Por supuesto, la razón más importante era que quería saber quién estaba detrás de Bai Yu No creía que Bai Yu pudiera soportar su golpe fatal en ese momento Oh, pero aún así perdiste ¿No puedes permitirte perder? Y Etian se burló No sabía cómo los cinco grandes emperadores dioses derrotaron a tantos emperadores dioses y cómo mataron a esos emperadores dioses Ya sabes, el emperador demonio de tres cabezas del reino demonio sólo fue sellado por los cinco grandes emperadores dioses Las existencias de nivel emperador dios no deberían ser asesinadas ¿Cómo cayeron los emperadores dioses del antiguo imperio de los dioses? Y Etian tenía mucha curiosidad Así que deliberadamente enfureció a la otra parte ¿Cómo se esperaba? El tercer príncipe del dios antiguo estaba furioso y dijo enojado Ustedes, dioses despreciables, fueron hechos pedazos Si los cinco grandes emperadores dioses no hubieran usado medios tan despreciables para convertir a nuestros antepasados en monstruos ¿Cómo podrían ser asesinados tan fácilmente? En esa batalla, lo que hicieron los cinco grandes emperadores dioses fue mucho más despreciable que lo que hicieron los antiguos dioses de hoy Si no fuera por los cinco grandes emperadores dioses, debería haber disfrutado de la gloria suprema desde que nació En lugar de esconderse y huir como un ratón en el campo de batalla vacío No tuvo que soportar un entrenamiento parecido al purgatorio desde la infancia Para destacar en el reino secreto, mató a sus hermanos y hermanas quienes lo devoraron en el juicio Todo esto es culpa de los cinco grandes emperadores dioses y del universo de dioses ¿Oh? ¿Se convirtió en un monstruo? A Yetian no le importaba el pasado del tercer príncipe del dios antiguo, pero tenía curiosidad por esta información Convierte al emperador dios en un monstruo, haz que el emperador dios pierda su cuerpo inmortal y luego destruyelos Esto le recuerda a Yetian la sangre negra que contaminó al emperador cadáver en el mundo de fantasía perfecto Ese es el poder oscuro de los cielos El emperador inmortal no pudo resistirse, y una gota de sangre hizo sufrir al eterno primer emperador inmortal del perfecto mundo de fantasía Al final, no pudo deshacerse de la sangre negra, sino que resucitó por completo después de estar completamente ennegrecido Y finalmente fue destruido por Wan Parece que los cinco grandes emperadores dioses obtuvieron el tesoro de los cielos Tal vez la ayuda extranjera proviene de un lugar como el cielo Yetian escribió en secreto esta información y luego ingresó a la copia del mundo de fantasía perfecto en el espacio de reencarnación Y luego verificó lentamente este problema Ahora puedes morir Después de conocer esta información, Yetian no pensó que el tercer príncipe del dios antiguo diría nada más Todo tenía que decirse antes de que lo mataran ¿Quieres matarme? Ja ja ja, Bai Yu, lo estás haciendo a plena luz del día, ¿eh? El tercer príncipe del dios antiguo estaba a punto de burlarse de Bai Yu, pero de repente quedó atónito y horrorizado Frente a él, un fantasma supremo que abarcaba los diez mil mundos apareció en el vacío detrás de Bai Yu Ese fantasma era como el emperador inmortal supremo sobre los nueve cielos, con sólo una mirada Estallido La formación profunda del tercer príncipe del dios antiguo y sus tres señores dioses se hizo ángicos El cuerpo dharma del emperador cuasi-dios condensado por la formación era completamente vulnerable y se convirtió en escoria de la ley de energía El tercer príncipe fue golpeado con fuerza y directamente Y los tres señores dioses fueron convertidos en niebla de sangre, dejando sólo un pequeño resto y fragmentos de la heredad 387 Daobao Acuario Después de liberar la marca Dao del emperador Wang Tian, Yetian en el reino eterno de dios inmediatamente Usó la marca Dao del hombre despiadado en el reino de dios y sacrificó el Daobao Acuario para devorar el cielo estrellado Devoró el cuerpo dharma del emperador cuasi-dios que se había convertido en escoria y niebla de sangre y destrozó la divinidad y el alma de los tres señores dioses Si, mi reino de dios se ha fortalecido nuevamente Cuando sea ascendido a rey dios, el reino eterno de dios podrá evolucionar hacia el reino del dios del tiempo Yetian eructó Los nutrientes del cuerpo dharma del emperador cuasi-dios y los tres señores dioses eran realmente buenos, casi suficientes para que su reino de dios fuera promovido Tú, tú tú, ¿cómo es posible? El tercer príncipe del dios antiguo miró a Yetian con incredulidad El cuerpo del dharma del emperador cuasi-dios que podía romper la invocación de la formación suprema de la familia real No podía hacerse a menos que fueran los emperadores cuasi-dioses de la familia real quienes estaban a sólo un paso del emperador dios Sin mencionar que era sólo un mero fantasma de la marca Dao ¿Podría ser éste el fantasma del dios emperador? El tercer príncipe del dios antiguo pensó en una respuesta que era imposible pero innegable Y esto resultó ser la verdad Correcto Yetian sonrió levemente y decidió darle una buena recompensa a este tercer príncipe y no dejarlo morir fácilmente Al día siguiente Cuando la luz de las estrellas del vacío iluminó el universo La batalla estalló nuevamente en la línea de defensa del reino demonio No 072 Pero la escala de esta época fue más intensa que antes Especialmente la línea de defensa de los cuatro imperios Ambos lados lucharon desesperadamente Los 71 ejércitos del reino demonio 001071 trataron a los cuatro imperios como si fueran caquis blandos Pensando que eran un montón de basura Cuatro comandantes murieron durante la noche ¿Qué más podrían ser sino basura? Era mucho más fácil luchar que contra el imperio Shenzhou Para defender su dignidad Los cuatro imperios tuvieron que luchar hasta el final con sangre Solo al repeler y paralizar a los 71 ejércitos del reino demonio Estas malvadas bestias pueden saber que el universo de Dios siempre será el verdadero señor del campo de batalla vacío La bahía Nambo de las cinco fuerzas principales Mi señor, su estrategia es extremadamente exitosa Bayu estaba en el reino secreto del reino demonio 072, mirando el campo de batalla sin límites Y tuvo que sorprenderse por la estrategia de su maestro Fue realmente maravilloso Está bien Yetian parecía indiferente Nacieron de las mismas raíces y originalmente eran miembros del universo Dios Si no hubieran cometido el mal, él no habría hecho esto Y ahora es inútil que los cuatro imperios se arrepientan Ya no confía en estos cuatro aliados Si pierdes su confianza, no esperes que sea amable con los cuatro imperios en el futuro Cuando sea ascendido a Dios emperador, tampoco les dará ningún beneficio Mi señor, ¿realmente vamos a ir a la conferencia de dioses a continuación? El cuero cabelludo de Bayu se estremeció cuando pensó en el consejo de ancianos supremos de los dioses antiguos La conferencia de dioses Para él no fue gran cosa asistir a la conferencia Después de todo, era una estrella en ascenso en la facción de artes marciales El señor Dios más poderoso de la facción de artes marciales También era el líder de los dioses de la generación más joven de los dioses antiguos Correspondiente a la generación literaria Xianyun Según la era de los dioses, Ye Tian, Lin Fan, Mu Kim Yer y las siete princesas de Shenzhou Son estrictamente hablando la nueva generación Kim Yan pertenece a la nueva generación de la generación anterior Y Xianyun y los demás son los representantes de la generación más joven Por supuesto, esto se calcula mediante cálculos secretos de los antiguos dioses Para Xianyun, Kim Yan es un junior Y para Kim Yan y los demás, Ye Tian y Lin Fan son la generación más joven Dije mucho, solo que Bai Yu es joven y tiene potencial Y no hay problema con sus calificaciones para ingresar a la conferencia de dioses Al principio Bai Yu pensó que no había problema Pero ahora el mayor problema es, el tercer príncipe de los dioses antiguos Todavía no está muerto Y Xian sonrió con frialdad Planeaba ejecutar al tercer príncipe de los dioses antiguos en la reunión de los dioses Y esto es lo que preocupaba a Bai Yu Si el tercer príncipe de los dioses antiguos fuera asesinado ahora Los ancianos de los dioses antiguos podrían saberlo de antemano Pero si no lo mataban, lo matarían en la reunión Eso sería una gran provocación para la facción real Esto es lo que está pensando el maestro Bai Yu se asustó al pensar en ello Había estado haciendo las cosas según el pensamiento de los dioses antiguos antes Ahora es el turno de Ye Tian El punto de vista de Tian ¿Qué podría ser más provocativo que él? ¿Una estrella en ascenso de la escuela de lucha, matando al tercer príncipe de la familia real en el acto? Incluso si Bai Yu tenía una razón legítima para ejecutar al tercer príncipe del antiguo dios que lo atacó Pero el crimen del príncipe es el mismo que el del pueblo llano Es decir, no hacer más que hablar Incluso en el reino mortal, pocas personas pueden hacerlo A menos que el príncipe cometa un crimen capital como la traición Es aún más imposible en la dinastía de Dios Incluso si el príncipe se revela, no es el turno de los extraños de ejecutarlo En el sistema real absolutamente feudal de los antiguos dioses Es aún más difícil ejecutar a un príncipe Matarlo no es algo difícil, él es sólo un cascarón vacío Estás preocupado por tu propia seguridad Yetian resopló fríamente en ese momento Señor mío, no tememos a la muerte Como simbionte del clan de las sombras de alto nivel Bai Yu no le teme a la muerte Sin mencionar que es una reencarnación completamente controlada Y con el cerebro lavado por Yetian Él es absolutamente leal a Yetian Incluso si la personalidad de Bai Yu ha cambiado y se ha fusionado con el clan de la sombra Y el clan de la sombra está en una posición dominante No traicionará a Yetian No hace falta decir que es parte de la naturaleza humana tener miedo a la muerte Yetian no tenía intención de culpar a Bai Yu El clan de la sombra tenía miedo de la muerte porque se fusionaron con la personalidad de Bai Yu Y Bai Yu tenía miedo de la muerte Esto no tiene nada que ver con si son leales a Yetian o no Este es el instinto de la vida No te preocupes, no te dejaré morir, porque esta vez tengo que apostar por ti Yetian levantó levemente la boca y luego sacrificó las cuatro espadas de Fuxian Que se dividieron en miles de millones de sables de luz de alma y se vertieron en el cuerpo de Bai Yu Bai Yu sintió que su alma estaba a punto de desgarrarse Aunque ahora era un dios gigante, era difícil para su cuerpo divino fusionarse con la espada Fuxian Mucho más débil después de la división Después de todo, él no era Yetian, ni el maestro de la espada Fuxian Cuando portaba el poder de la espada Fuxian, no podía ser inmune a la fuerza de la espada Y las marcas de la ley que traía la espada Fuxian Bueno, Yetian vio el límite de Bai Yu y recuperó la espada Fuxian Y fue bueno que Bai Yu pudiera soportar tantas espadas Maestro, Bai Yu parecía estar salvado y le agradeció ferozmente ¿Sabes por qué hice esto? Yetian sonrió levemente ¿Espadas ocultas en el cuerpo, quieres que destruya a los cuasi-dioses de toda la conferencia de dioses? Bai Yu podía sentir que el poder de las espadas secundarias de las cuatro espadas de Fuxian no era simple Zaoao El poder en la superficie podría matar al emperador cuasi-dios si fuera descuidado E incluso había rastros del dao del dios emperador, emperador Wang Tian, en las espadas secundarias Si explotara con él como centro, podría matar a todos los emperadores cuasi-dioses dentro de su rango de percepción en un instante A menos que el oponente tenga el tesoro del dios emperador para defenderse No, no necesito que te autodestruyas Aunque puedo revivirte en cualquier momento, tu valor en los dioses antiguos no es comparable al de una bomba Yetian dijo, sacando un volumen del capítulo incompleto de las artes marciales que adaptó Bai Yu frunció el ceño y quedó extremadamente sorprendido Estas son las artes marciales del clan emperador del vacío Aunque es sólo un fragmento, su valor sigue siendo inmensurable ¿Qué quiere hacer el señor? Al ver esto, Yetian sonrió en su corazón Con la carta de triunfo de la destrucción mutua y el capital para ser promovido al emperador dios No creo que los viejos dioses no se sientan tentados El consejo de dioses Fue la reunión más sagrada del universo dios desde la antigüedad Y sólo el emperador dios podía convocar al consejo supremo El sello de los dioses del universo de dios fue una orden emitida por el consejo supremo Involucra los secretos más grandes y profundos del universo de dios Así como el verdadero misterio del universo de dios Después de que los antiguos dioses fueron expulsados del universo de dios por los cinco emperadores dioses Aunque apenas sobrevivieron, continuaron la tradición de la conferencia de dioses De hecho, el universo dios no volvió a celebrar el concilio de dioses después de que los antiguos dioses se fueron Por eso los antiguos dioses se llamaban a sí mismos ortodoxos Sin embargo, sólo los descendientes de los cinco emperadores dioses y los funcionarios de alto nivel de los antiguos dioses Sabían que el universo de dios ya no albergaba el consejo de dioses porque el núcleo del consejo de dioses El tesoro del dios supremo, fue quitado por los antiguos dioses La corte suprema de los dioses Es como un magnífico tesoro del cielo antiguo, que forma un mundo propio con una defensa invencible En la corte divina, el palacio celestial es infinito La montaña de hadas y el lago están entrelazados con las nupes blancas de las grullas de hadas Y los antiguos textos divinos y las inscripciones de las leyes flotan entre la realidad y la ilusión Cada trazo y símbolo está impreso con el camino del Buda y contiene la verdad suprema del universo Cuando Yetian y Bai Yu entraron en la corte divina suprema, ambos suspiraron Ambos pisaban por primera vez la suprema corte divina Yetian era de los dioses Bai Yu fue organizado por el dios espacial principal y en realidad nunca había estado aquí Es digno de ser la corte suprema de Dios Si no hubiera venido del mismo origen que los antiguos dioses, no habría podido poner un pie aquí tan fácilmente Yetian suspiró en su corazón 873 Corte Suprema de Dios, Defensa Invencible Desafortunadamente, los dioses y los dioses antiguos tienen el mismo origen Y a la corte suprema de Dios no le importa quién está a cargo del universo de los dioses Por lo tanto, la corte suprema de Dios fue violada por los cinco grandes emperadores dioses En esa batalla, el cielo se derrumbó, las estrellas colapsaron y miles de millones de universos renacieron Sin embargo, en una guerra tan trágica, los emperadores dioses de los antiguos dioses se vieron obligados a convertirse en monstruos y cayeron La corte suprema de Dios no perdió ni diez ladrillos La corte suprema de Dios es un tesoro por encima del emperador Dios Yetian puede estar seguro, porque tiene el sistema El sistema le recordó antes de entrar por la puerta, pidiéndole que no usar a la capacidad de identificación del sistema aquí Sin embargo, la posibilidad de iniciar sesión se puede utilizar en cualquier momento El sistema de acceso a los diez mil mundos, inicia sesión en los cielos y en los diez mil mundos, en cualquier momento y espacio, en cualquier lugar, sin ningún obstáculo Esta es su mayor y más fuerte autoridad Sin embargo, puede recordarle deliberadamente a Yetian, y el corazón de Yetian también es sobrecogedor No esperaba que la fundación del universo de los dioses fuera tan profunda Es un tesoro que está por encima del reino del dios emperador No es de extrañar que el dios emperador no pueda obtener su reconocimiento Yetian pensó en secreto que si los emperadores dioses de los antiguos dioses pudieran obtener el reconocimiento de la corte suprema de Dios El final probablemente sería completamente diferente Señor mío, alguien viene En ese momento, Bai Yu envió un mensaje telepático a Yetian Estaba infinitamente agradecido al señor por haberlo elegido para acompañarlo a participar en el encuentro de los dioses Porque el señor estaba aquí, él estaba seguro esta vez Antes, tenía miedo a la muerte, principalmente por la personalidad de Bai Yu, el reencarnacionista Todos los reencarnacionistas tienen miedo a la muerte La segunda es preocuparse por cosas desconocidas como la corte suprema de Dios Si descubren que es un reencarnacionista, morirá Ni siquiera el señor Dios puede salvarlo Oh, ¿quién es él? Yetian miró al hombre de mediana edad frente a él con una sonrisa en su rostro Vistiendo una armadura sagrada plateada, como un general en el ejército, y quedó un poco aturdido La persona que vino era muy fuerte Puede hacer que su reino eterno se sienta un poco ondulado Emperador cuasi-Dios Al menos el nivel de cultivo del emperador cuasi-Dios Este es el caballero corona, uno de los tres caballeros santos y uno de los tres comandantes de la legión más fuerte de nuestra facción de artes marciales Bai Yu presentó a Yetian Oh! Yetian asintió No era de extrañar que fuera tan poderoso Resultó ser el líder de la facción combatiente También fue el máximo comandante de la facción combatiente en público A excepción de esos viejos inmortales escondidos en la facción combatiente Estos tres caballeros sagrados deberían ser los más fuertes Y esos viejos inmortales no son necesariamente más fuertes que los tres caballeros sagrados La mayoría de ellos han perdido la esperanza de seguir adelante y confían en su propia base o en la base de sus antepasados Bai Yu está aquí, ¿quién es? El caballero corona consideraba a Bai Yu como un joven, por lo que su actitud era muy buena Pero cuando vio a Yetian, sus cejas se fruncieron levemente Muy especial Muy especial Desde la intuición del emperador cuasi-Dios, podía sentir que Yetian era extraordinario, pero no podía ver nada Realmente lo sorprendió El aura del reino, obviamente es solo un rey-Dios, no, un rey-cuasi-Dios Soy solo un soldado en el campo de batalla vacío B.C.F.C., Yetian sonrió levemente ¿Eh? ¿Soldado? El caballero de la corona se quedó atónito por un momento ¿Son tan fuertes ahora los soldados en el campo de batalla vacío? El reino de Yetian tiene un aura que lo asusta No es una exageración decir que es un emperador-Dios Si solo fuera un soldado ¿Qué quiere el viejo Dios para recuperar su gloria? Simplemente vivir una vida honesta Señor corona, este es mi amigo Wan Es muy poderoso y extraordinario, pero le gusta bromear Bai Yu explicó apresuradamente Jaja, ya lo veo El caballero corona asintió y sonrió con humor En su corazón, notó la actitud respetuosa de Bai Yu hacia Yetian Y sintió que el origen de Anshitian era inusual Desafortunadamente, cuando Yetian llegó Utilizó algunos medios para ajustar ligeramente su apariencia con el método de transformación Y la cambió a la apariencia de Wan Debido a la marca dao del emperador Wang Tian El caballero corona no pudo ver a través de ella ¿Puedo preguntarle el propósito de su visita? El caballero corona no se atrevió a subestimar a Yetian Por lo que preguntó muy cortésmente Yetian no estaba calificado para participar en la reunión de los dioses Pero Yetian y Bai Yu llegaron juntos y definitivamente eran del linaje de los antiguos dioses Así que estaba un poco indeciso a la hora de determinar el propósito de Yetian No todos en el linaje de los antiguos dioses querían ir contra el universo de los dioses Muchas facciones escaparon del universo de los dioses en aquel entonces Es decir, la facción luchadora y la facción real gritaron Restaurar la gloria de los dioses antiguos es nuestro deber Tanto la facción sabia como la facción liberal abandonaron su estatus de dios antiguo Y se unieron a otras fuerzas protegidas por el dios emperador Como el invitado de la cámara de comercio del tesoro O se convirtieron en el invitado del clan emperador del vacío Incluso falta la facción del destino Las cinco facciones principales de los dioses antiguos no estaban unidas De lo contrario no habría cinco emperadores dioses en ese entonces Y los cinco emperadores dioses no pudieron matar a las cinco facciones principales de los dioses antiguos Sin mencionar que no todas las facciones de los dioses antiguos son enemigas de los cinco emperadores dioses Es imposible que los cinco emperadores dioses los maten a todos El emperador dios de la facción del destino no cayó, sino que desapareció sin dejar rastro con la facción del destino Los caballeros de la corona consideraban a Yetian como un dios antiguo de otras facciones ¿Y qué pasa con la gente del universo de los dioses? Tan joven, tan poderoso y su nombre es Juan Definitivamente no es una persona del universo de Dios Aunque es posible que sea un genio oculto de la familia real Los caballeros de la corona y los dioses antiguos no son estúpidos Una vez que la sangre de los cinco grandes emperadores dioses ponga un pie aquí Serán detectados de inmediato Entonces Yetian debe estar seguro de que es probable que las personas de otras facciones de los dioses antiguos sean liberales Porque los liberales se han unido a la cámara de comercio de Baibao y todavía están en cooperación comercial con ellos Mi objetivo es lo que más deseas Yetian dijo, volviendo sus ojos hacia Baiyu e insinuando Ese es un amigo El caballero de la corona pensó instantáneamente que entendía Con el apoyo de otras facciones de los dioses antiguos El caballero corona estaba muy emocionado El futuro de los dioses antiguos está en sus manos Y no lo dijo, Yetian también pensó lo mismo El futuro de los dioses antiguos está en mis manos Tengo otro gran regalo para ti, pero no sé si podrás aceptarlo Yetian le sonrió al caballero corona ¿Por qué no? El caballero corona miró a Baiyu y sintió las afiladas marcas de Dao en el cuerpo de Baiyu Y quedó extremadamente satisfecho Sabía que la facción real quería asesinar a Baiyu Originalmente, él fue quien intentó proteger a Baiyu en la facción luchadora Y propuso enviar a alguien para proteger a Baiyao Pero los otros dos paladines tenían otros candidatos La facción del dios antiguo originalmente era numerosa y el poder de combate estaba disperso El número de emperadores cuasi dioses en la facción luchadora Y la facción real combinadas era menor que el de uno de los cinco imperios Si el grupo de emperadores cuasi dioses en el reino estelar se agregara a los dioses El dios antiguo sería absolutamente aplastado Y en el campamento de los dioses antiguos El número de reyes dioses, emperadores dioses y señores dioses en estas tres etapas Fue completamente derrotado por el poder de los dioses Esto dejó al caballero corona sin mano de obra adicional para enviar a proteger a Baiyu Pero Baiyu no murió Y Baiyu estaba protegido por maestros Entonces, ¿quién murió? De hecho, el caballero de la corona ya tenía una conjetura en mente De lo contrario, no habría corrido tan pronto como apareció Baiyu Gracias, señor corona Baiyu también comprendió instantáneamente el profundo significado en ese momento Y no le agradeció ni con humildad ni con arrogancia Jaja, no hay necesidad de ser educado, confías en tu propia habilidad El caballero corona sonrió y agitó la mano, todavía muy satisfecho con la actitud de Baiyu Aunque sabía que Baiyu podría tener algún resentimiento hacia los tres caballeros sagrados Y la facción combatiente en su corazón, después de todo, eligieron su linaje directo en lugar de protegerlo Pero es inofensivo Porque la facción combatiente enfatiza la fuerza Mientras Baiyu supere a los otros dos candidatos, la facción combatiente lo apoyará plenamente Entonces él cree que a Baiyu no le importará Y Etian y Baiyu también asintieron levemente Los fuertes son respetados, esa es una verdad eterna Venid conmigo los dos El caballero de la corona ya nos mostró cortes y entró al lugar con dos personas El palacio imperial supremo de la conferencia de dioses El templo Lingtian En este momento, los cuatro grandes emperadores representados por la facción real Los cuatro emperadores oscuros y los dos representantes de la facción de artes marciales Los caballeros dominantes, han llegado Detrás de estos seis emperadores cuasi dioses En ambos lados, están los veinticuatro ancianos reales invisibles y los dioses de la guerra supremos de la facción de las artes marciales Los trece emperadores Todas estas personas son cuasi dioses emperadores Sin embargo, a excepción de los cuatro emperadores oscuros y los tres caballeros sagrados El resto de los emperadores cuasi dioses que descendieron son proyecciones del alma Hoy en día, a excepción de los emperadores cuasi dioses que tienen misiones secretas Como los enviados al reino de los demonios, los tomadores de decisiones de los antiguos dioses están casi reunidos ¡Qué alineación más lujosa! Yetian no esperaba que hubiera tantos emperadores cuasi dioses en las dos facciones de los dioses antiguos Y un pequeño número de ellos no estuvieran presentes Aunque tu poder de lucha puede haber tocado el nivel del emperador cuasi dios ¡Aún no has dado ese paso! Si alcanzas nuestro nivel, es difícil caer a menos que tengas el tesoro del emperador dios en tu mano El caballero corona explicó con una risita Había un dejo de orgullo en su tono Y tenía capital para estar orgulloso Parece que todavía tengo un largo camino por recorrer Yetian asintió levemente, mirando hacia adelante a su futuro camino Bésame, la sonrisa originalmente orgullosa del caballero corona se volvió un poco seca Principalmente porque olvidó que el reino del rey cuasi dios de Yetian tenía un poder que lo asustaba Afortunadamente, estaba del lado de los dioses antiguos Si estuvieran del lado de los dioses, me temo que ni siquiera podrían dormir bien No sé quién es más malvado que Yetian Los rumores en el imperio Shenyue dicen que la fuerza de Yetian puede haber rivalizado con el señor de los dioses Pero no sé si es una exageración El caballero corona pensó en secreto en su corazón El récord de Yetian era exagerado y aterrador Pero pocas personas lo habían visto pelear en persona Xianyun y la princesa Xiaojin no habían revelado la situación específica de Yetian al mundo exterior El imperio Shenyue podía adivinar que Yetian estaba rivalizando con el señor de los dioses Pero era sólo una suposición, incierta y no segura Porque si la fuerza de Yetian realmente alcanzara este nivel Podría atravesar por completo al rey dios Dejar que el universo dios entrara en el universo Zetian y explorar los misterios del emperador dios Pero si Yetian no alcanzara ese nivel de fuerza Sería tan activo en el campo de batalla del vacío Y su récord en la guerra contra el reino demonio sería demasiado aterrador Los viejos dioses no tenían miedo de los viejos dioses en sus corazones Incluso la princesa Xianyun, el genio incomparable del año Aunque estaba a sólo un paso del éxito, no lo dio después de todo Si no tenía éxito, siempre sería reprimido por el tesoro del dios emperador Y no podría derrotar a los antiguos dioses A lo largo de la historia, el campo de batalla del vacío siempre ha estado lleno de talentos extraordinarios Corona, ya que estás aquí, ¿por qué sigues ahí abajo? En ese momento, el emperador nocturno, uno de los cuatro emperadores oscuros, dijo con frialdad Él y Corona tienen la peor relación Son viejos rivales y siempre han estado peleando abierta y secretamente Para recoger a un amigo, ¿y para qué voy a salir, no lo sabes? El caballero de la corona se burló Si no salía a buscar a Bai Yu, sería una duda si Bai Yu podría llegar hasta aquí No pienses que en la corte suprema de dios, la familia real no se atreve a matar Los dioses de la familia real son los más desvergonzados y pueden hacer cualquier cosa con tal de obtener ganancias Un, Bai Yu, ¿todavía estás vivo, dónde está el tercer príncipe? El emperador nocturno resopló y volvió sus ojos hacia Bai Yu Sus cejas se fruncieron de inmediato ¿Por qué estaba Bai Yu aquí? El tercer príncipe del dios antiguo fracasó Señor, es hora de sacar ese gran regalo El caballero Corona giró sus ojos hacia Ietian y sonrió significativamente Eso es natural Ietian estaba de muy buen humor Porque ahora entiende la causa y el efecto, y sabe lo que los tres santos caballeros quieren hacer hoy Confrontación Dejad de fingir, la facción combatiente va a forzar el palacio Pedir flores cero Buen chico Ietian gritó en su corazón Buen chico Luego sacó el alma y el cuerpo residuales del tercer príncipe del dios antiguo No, eso es imposible, mi tercer hijo es invencible en el mundo Ietian estaba furioso, el tercer príncipe del dios antiguo era su propio hijo Incluso si se enfrentara a un emperador cuasi dios ordinario, podría luchar contra él, y en el peor de los casos podría enviarle un mensaje, ¿por qué lo derrotaron así? Fuiste tú quien conspiró contra él Ietian rugió enojado a Ietian y Bai Yu La onda de sonido estaba llena de sonido destructivo, si esta onda de sonido estuviera en el campo de batalla vacío, sería suficiente para destrozar innumerables universos Pero esto no causó ningún revuelo en la corte suprema de dios ¿Está conspirando, no se lo merece? Ietian dijo con una cara fría, el poder del reino eterno de dios lo bendijo Bien, bien, eres muy bueno El emperador nocturno sintió la amenazante marca dao en el cuerpo de Ietian y se rió con ira, luego miró al caballero corona, ¿estás muerto? Este hombre asesinó a mi hijo Como ministro, ¿por qué no lo arrestas? Cero cero Emperador de la noche, no andemos con rodeos Ya que nos atrevimos a traer a Bai Yu No pensamos en ceder ante ti otra vez El caballero de la corona se burló con desdén Tú, tú quieres rebelarte El emperador nocturno miró fijamente y descubrió que los miembros de alto nivel de la facción luchadora se habían parado sin saberlo junto al caballero corona Los señores dioses de la facción luchadora también estaban bien preparados, todos armados, parados detrás de ellos para protegerlos No esperaban que la facción combatiente realmente se atreviera a rebelarse ¿Creen que son los cinco grandes dioses emperadores? No nos estamos rebelando, solo queremos justicia Resopló el caballero de la corona Ja ja ja, ridículo, desde la antigüedad, ¿cómo puede un ministro pedirle justicia al monarca? ¿Eres digno? El emperador y ese mostró desdeñoso y los hijos de la familia real también se burlaron Nosotros no somos dignos, pero vosotros también sois dignos de ser llamados monarcas La gente que no lo sabe piensa que ustedes cuatro emperadores oscuros son emperadores dioses Todos ustedes son cuasi emperadores dioses y tienen la posibilidad de convertirse en emperadores dioses ¿Qué derecho tienes a ser el amo? Le pregunto a tu alta y poderosa familia real ¿Eres digno? El caballero corona contraatacó ¿Ustedes, malvados bástados, miserables bastardos, tienen el descaro de decirnos? El emperador Ie estaba furioso y el caballero corona tocó su escama inversa Emperador Ie, no tiene sentido decir más Parece que hoy tenemos que decidir quién es mejor Si nos fijamos en la postura, parece que se han estado preparando para el día de hoy durante mucho tiempo Si no están decididos, nunca se desgarrarán la cara con nosotros Los otros tres de los cuatro emperadores oscuros se pusieron de pie Haciendo estallar la ley imperial de los emperadores cuasi dioses y aplastaron a los tres caballeros sagrados Los tres caballeros sagrados respondieron en un instante Desatando sus propias leyes imperiales para contraatacar Y los dos bandos lucharon ferozmente en el campo de la ley invisible Y Etian sonrió levemente en su corazón cuando vio esto Los emperadores cuasi dioses son realmente directos Pelean tan pronto como dicen que lo harán, sin demora Estalló la guerra Auge El mar del reino del emperador oscuro El mar de los reinos del emperador del inframundo El mar del reino del emperador nocturno El mar del reino del emperador fantasma Los cuatro emperadores oscuros, liderados por el emperador oscuro Descubrieron que no podían obtener ninguna ventaja después de una colisión frontal con los tres caballeros sagrados Por lo que inmediatamente sacrificaron el mar del reino Es decir, su reino de Dios Pero han sido promovidos al mar del reino Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, mar de los reinos Si el reino de Dios es un universo en sí mismo Entonces el mar del reino es un mar del universo Desde la transformación del reino de Dios en el mar del universo Se puede ver que el emperador cuasi Dios ha tocado la superficie del multiverso Al menos ha dominado el poder del nivel del multiverso La fuerza del emperador cuasi Dios depende de si el mar de reinos de su universo O pertenece al multiverso fuerte o al multiverso débil Mar del reino Los tres caballeros sagrados Yetian estaba asombrado Este método era similar a su ataque con los rastros del Dao del reino eterno de Dios Que fusionaba al hombre despiadado y la rima de hadas La única diferencia Era que Yetian originalmente Estaba debajo de ellos Y tomó prestado su poder Ahora son principalmente ellos Quienes toman prestado el poder de Yetian Sin embargo El hombre despiadado tomó prestado su poder Para comprender Y su reino en la futura encarnación del largo río del tiempo No es un misterio Yetian no está seguro de en qué periodo será la futura encarnación del hombre despiadado Por lo que no puede juzgar su fuerza Los tres caballeros sagrados son igualmente fuertes Su técnica secreta combinada les permite a los tres avanzar y retroceder juntos Ninguno toma prestado el poder del otro Por lo que la explosión de poder es suficiente Para compensar la brecha de un emperador cuasi Dios de primer nivel Tres contra cuatro no están en desventaja E incluso eclipsan un poco a los cuatro emperadores oscuros en cuanto a impulso Los tres caballeros sagrados son tan fuertes Baiyuk dijo con una mirada de sorpresa en ese momento De hecho, quería preguntarle a Yetian Por qué los tres caballeros sagrados no eran inferiores a los cuatro emperadores oscuros Los cuatro emperadores oscuros pueden tener una rica experiencia en combate Pero nunca se han enfrentado a una batalla de vida o muerte Yetian le explicó con calma Al escuchar esto, los cuatro emperadores oscuros parecían un poco feos Pero no refutaron, ni tuvieron tiempo para refutar Porque estaban compitiendo con los tres caballeros sagrados en el nivel espiritual Y no tenían tiempo para preocuparse por los demás Al ver que los cuatro emperadores oscuros no refutaron Los cientos de generales de nivel señor Dios de la facción de lucha del Dios Antiguo Y los guardias personales compuestos por miles de emperadores dioses quedaron atónitos Este distinguido invitado traído por Bai Yu tenía una buena visión y pudo ver de inmediato las deficiencias de los cuatro emperadores oscuros Bai Yu, ¿de dónde viene este distinguido invitado? La encarnación del emperador del atardecer, uno de los trece emperadores que representaban la gloria suprema y sagrada de la facción luchadora Se sorprendió por el origen de Ietian, por lo que le preguntó a Bai Yu Bai Yu estaba atónito No esperaba que la existencia suprema de los trece emperadores le hablara Pero en realidad tembló en su corazón debido a la pregunta de la encarnación del emperador Era instintivamente tímido Si no fuera por la espada Fuxian que lo protegía, habría huido directamente ¿El decimotercer emperador? Un poco especial Ietian sonrió levemente en ese momento y envió una voz al alma de Bai Yu Bai Yu escuchó la voz de Ietian en su mente, por lo que respondió de acuerdo con el significado de Ietian Su majestad, este es el viejo dios que conocí en el campo de batalla del vacío También es el representante de la séptima fuerza en el campo de batalla del vacío ¿Ah, sí? ¿La séptima fuerza? En ese momento, el señor emperador y los veinticuatro ancianos de la antigua cámara del dios mostraron una mirada compleja de confusión y sorpresa Sabían que la sexta fuerza poderosa apareció en el campo de batalla vacío Fue incluso esa fuerza la que empujó a los malvados demonios extranjeros al borde del acantilado Dioses, el clan emperador del vacío lanzó una guerra frontal contra los demonios malvados extranjeros Y los dioses extranjeros tomaron medidas en secreto Y ellos, los dioses antiguos, también aprovecharon la oportunidad para recuperar las reliquias del dios ancestral Se puede decir que es precisamente debido al surgimiento de esta sexta fuerza que los demonios malignos de fuera del dominio son tácitamente atacados por las cuatro fuerzas principales en el campo de batalla del vacío Además del hecho de que los demonios malvados de fuera del dominio no son agradables La razón más importante es que todos los emperadores cuasi dioses han calculado que la suerte del reino de los demonios ha disminuido significativamente Es sólo que realmente saben muy poco sobre esta séptima fuerza Ancestro, no hace mucho, un señor dios del sistema de dios en el imperio Shenyut hizo unas palabras sobre la séptima fuerza antes de su muerte Del lado de la familia real, un joven señor dios con túnicas nobles susurró a los ancianos supremos ¡Oh! ¿Hay algo tan grave que no lo informaste antes? En la encarnación, el rostro del gran anciano Iinsan de repente se volvió extremadamente feo La facción luchadora les arrancó la cara directamente y no se dieron cuenta de ello de antemano Lo que originalmente fue un gran error de inteligencia Pero no son inaceptables, porque el maestro débil sigue al fuerte, que es el camino del cólera Y el ascenso de los cinco grandes emperadores dioses fue así No les sorprendió la decisión de la facción combatiente La esperaban No era malo poner un punto final en sus corazones, porque todavía tenían enemigos y objetivos comunes Al fin y al cabo, ya estaba aquí Fue sólo una pelea y luego hablarían del tema de la distribución de los intereses La séptima fuerza apareció en el campo de batalla del vacío, lo que fue un gran problema Quizás el problema original de la versión 2, 4 no era grande, pero la situación era complicada Sin embargo, el representante a di fuerza se puso del lado de la facción combatiente Si la facción luchadora fuera un poco más despiadada Los cuatro emperadores oscuros podrían no poder abandonar el templo Lingtianoi Pero lo más importante fue ver la actitud de Ietian En este momento, las 24 encarnaciones del emperador cuasi-dios de la facción real Y las 13 encarnaciones de la caballería del emperador de la facción luchadora miraron a Ietian Y la batalla entre los cuatro emperadores oscuros y la caballería fue ignorada Porque la decisión de Ietian fue la más crítica Y este era el propósito de Ietian, permitirse a sí mismo, que era débil y estaba solo Ocupar una posición dominante en esta lucha interna de los dioses antiguos A continuación, depende de cómo opera Ietian La séptima fuerza, no esperaba que realmente existiera una séptima fuerza En este momento, en el templo Lingtian de la Corte Suprema del Dios Los dioses de las dos facciones principales de los dioses antiguos La familia real y la facción combatiente Estaban mirando a Ietian y estaban muy conmocionados Hoy se sintieron bastante conmocionados por el incidente de la abdicación Pero incluso si fue forzada, sintieron que eran sus propios asuntos familiares a puerta cerrada Pero la aparición de Ietian rompió este punto y también rompió el equilibrio Ietian, quien era observado por toda la audiencia y esperado por los viejos dioses de la facción combatiente De hecho no se conmovió en absoluto, con una leve sonrisa en su rostro, luciendo muy insondable Al final, el gran anciano de la familia real no pudo evitarlo Tú también eres del universo de los dioses, ¿verdad? Me atrevo a preguntarte si quieres ponerte del lado de la facción combatiente El gran anciano esperaba que Ietian pudiera expresar su actitud y, al mismo tiempo, se acercó a Ietian con sus palabras Después de todo, todos eran del universo de los dioses y no había ninguna razón para que estuvieras cerca de la facción combatiente y no de la familia real La antigua familia real de Dios creó la gloria del universo de Dios en el pasado También establecieron un sistema de jerarquía extremadamente riguroso, el sistema de clan divino de 9 grados Este es el sistema del que la antigua familia real de Dios está más orgullosa Jeje Ietian sonrió, pero no habló Tenía frío en el corazón La antigua familia real de Dios parecía haber olvidado por qué los cinco grandes emperadores dioses se rebelaron contra ellos Debido a este sistema de jerarquía Ese sistema de jerarquía es un sistema aristocrático que ignora la fuerza y sólo mira el nacimiento Supongamos que un adolescente nace en la familia del emperador Dios Entonces su grado aristocrático es el grado del emperador Dios Y los hijos de la familia del rey Dios no pueden desobedecerlo Incluso si los hijos de la familia del rey Dios se cultivan hasta el nivel de emperador Dios El grado del clan no cambiará Si se atreve a rebelarse, el superior directo de la familia del emperador Dios La familia del señor Dios, lo castigará Por analogía, a menos que los hijos de los nobles inferiores cultiven el reino del emperador Dios Nunca derrocarán el sistema creado por este emperador Dios Este es un sistema que permite a la familia real del Dios emperador mantener su estatus supremo En cuanto al final, ahora todos los mundos lo saben La antigua familia real de los dioses perdió ante los cinco grandes emperadores dioses nacidos de los nobles inferiores Un sistema que trajo vergüenza a todos los mundos La antigua familia real del Dios todavía se sentía muy orgullosa Y Etian realmente no podía entenderlo En busca de compañeros de equipo, Y Etian nunca buscaría un compañero de equipo cerdo como la antigua familia real del Dios Es absolutamente correcto decir que la antigua familia real de los dioses es un compañero de equipo de los cerdos La escena frente a él es un ejemplo vivo, obligando a la facción combatiente a rebelarse Señor, si usted nos apoya para recuperar lo que merecemos, podemos tomar la decisión En este momento, los jinetes del emperador del atardecer en los trece jinetes del emperador Fueron mucho más generosos que la familia real y dijeron directamente que querían formar una alianza con Y Etian Fue una alianza con Y Etian, no una alianza con la séptima fuerza El significado es muy diferente A los ojos de los forasteros, aunque Y Etian pertenece a la séptima fuerza, es sólo un miembro de ella Si los antiguos dioses forman una alianza con él, entonces Shytian tendrá mucha influencia en la séptima fuerza Aunque esta séptima fuerza fue creada por Y Etian, la séptima fuerza real es el espacio del Dios principal Y Etian aún no ha controlado el espacio del Dios principal Sin embargo, tiene su programa del espacio principal de los dioses y tiene autoridad para copiar infinitamente No es difícil hacer pasar falsificaciones como verdaderas De todos modos, la culpa es toda del espacio principal de los dioses Eres muy sincero Y Etian vino aquí para sembrar discordia y dejar que Bai Yu tuviera la oportunidad de ascender al emperador Dios Entonces no importa si se forma una alianza o no Pero es suficiente provocar una guerra entre las facciones de los viejos dioses Espera, ¿no quieres esta oportunidad? El gran anciano de la antigua familia real de los dioses estaba un poco ansioso Podía sentir vagamente la amenaza de Y Etian Creía que los trece emperadores también podían sentirla y por eso ofrecieron tales condiciones Como último recurso, el gran anciano aprovechó la oportunidad para convertirse en un emperador Dios Y Etian sonrió levemente No esperaba que el gran anciano estuviera un poco desesperado Sí, puedo tomar la decisión Cuando el gran anciano dijo esto, todo el público exclamó Los varios príncipes de la familia real no pudieron soportarlo Pero no se atrevieron a refutar las palabras del gran anciano El gran anciano era un anciano que había vivido desde la época en que los antiguos dioses gobernaban el universo de los dioses hasta el presente En la familia real de los antiguos dioses, era extremadamente poderoso y era el cuasi-dios emperador más cercano al dios emperador El único hijo sobreviviente de los muchos dioses emperadores de los antiguos dioses fue su antepasado en términos de antigüedad Señor, siempre que podamos recuperar la cuota, también podemos darle uno En ese momento, el caballero emperador del atardecer gritó ansiosamente Tres oportunidades para convertirse en el emperador dios La facción combatiente originalmente solo quería una oportunidad para convertirse en el emperador dios Y luego seleccionar a los 703 candidatos correctos, incluso si se le diera a Deba y Yu, no sería un problema Pero la familia real fue desvergonzada y le dio lo que querían a Yetian, para que ni siquiera pudieran beber la sopa También estaban enojados por esto y querían aprovechar todas las oportunidades Es así Parece tener sentido Yetian asintió Podía decidir el resultado de la guerra y era la clave para romper el equilibrio Parecía que podía hacer cualquier oferta que quisiera Señor, si interviene precipitadamente en nuestra guerra, es posible que no pueda salir ileso de ella Un anciano bastante irritable resopló No estaban dispuestos a dejar que Yetian hiciera la oferta Si Yetian iba demasiado lejos, preferirían luchar hasta la muerte De todos modos, el núcleo del plan del dios emperador estaba en sus manos ¿En serio? Parece que quieres ver el poder de mi sistema de dios principal Yetian sonrió levemente y agitó la mano Los fantasmas de Tian Tian y los dos emperadores cuasi dioses se proyectaron en el vacío Todo el público quedó en shock al instante Los ancianos reales, los trece emperadores de la facción combatiente e incluso los cuatro emperadores oscuros Y los tres jinetes sagrados que todavía estaban luchando estaban todos atónitos Incluso Bai Yu se sorprendió ¿Cómo hizo esto su maestro? Yetian hizo un movimiento y todo el público quedó sorprendido El impacto de los fantasmas de los setenta y dos cuas y emperadores dioses no debía subestimarse Incluso si los antiguos dioses tenían los tesoros ancestrales del emperador dios Además, este podría no ser todo el poder del sistema principal de dios Si fuera sólo la punta del iceberg Entonces los antiguos dioses tuvieron que tener cuidado Disculpe señor, ¿su sistema de dios tiene el grado de dios? En este momento, el jefe de los cuatro emperadores oscuros El emperador más fuerte de la era contemporánea llamado Han Preguntó respetuosamente Dios emperador Al escuchar la pregunta del emperador oscuro Los antiguos dioses se sorprendieron aún más Pero todos sintieron que esta suposición era razonable Sólo el dios emperador podía producir en masa cuasi dioses emperadores Eres digno de ser el antiguo dios emperador contemporáneo Y Etian sonrió levemente Aunque no dio una respuesta directa, su sonrisa ya le había dicho a la otra parte la respuesta F. Todos los antiguos dioses presentes, desde el dios rey hasta los veinticuatro ancianos supremos Tomaron una bocanada de aire frío El poder respaldado por el dios emperador es suficiente para estar en igualdad De condiciones con el clan emperador del vacío y la cámara de comercio del tesoro No es de extrañar que puedan llamarse el séptimo poder El sistema de dioses principal debería ser un poder libre en los cielos y en los innumerables mundos En ese momento, dijo el emperador del atardecer Él y los otros doce emperadores no se sorprendieron por la existencia del dios emperador Aunque estaban un poco sorprendidos, no eran inaceptables D. Los trece emperadores eran originalmente trece emperadores dioses Pero no eran completos ni reales Para ser precisos, eran sólo la inteligencia espiritual nacida de trece cuerpos En este momento, el sistema le recordó a Yetian, y Tian Xin quedó atónico Resultó que era el cuerpo de emperador del emperador Dios El que dio origen a la inteligencia espiritual Un poco como el cuerpo de emperador Yuan Yuan del emperador del vacío Zetian Yetian no se sorprendió por esto Después de la muerte del emperador Sus cuerpos de emperador pueden dar origen a la inteligencia espiritual Y convertirse en un quasi emperador Y mucho menos el dios emperador Después de la muerte del emperador Dios El cuerpo naturalmente dará a luz a la inteligencia espiritual Y se puede decir que el cultivo es otro tipo de emperador Dios Que ha alcanzado la iluminación Tienen un cuerpo del nivel del emperador Dios Pero debido a la limitación de la inteligencia espiritual No pueden ejercer el poder del nivel del emperador Dios Pero no hay que subestimarlo Además, Yetian siente que la nueva inteligencia espiritual Nacida del cuerpo del emperador Dios Está más estrechamente relacionada con el cuerpo Al igual que el cadáver del emperador inmortal En el mundo de fantasía perfecto Que resucitará por completo tarde o temprano ¿Lo has visto tú a las fuerzas que están detrás de ti? El caballero del atardecer Vio que los ojos de Yetian habían cambiado Por un momento cuando los miró Y se volvió más cauteloso E inmediatamente preguntó ¿Es digna de la inteligencia espiritual Nacida después de la muerte del dios emperador? Una visión tan aguda No es de extrañar que el sistema rara vez Emita indicaciones del sistema Frente a personas fuertes con reinos superiores a Yetian Y, en general, no incitará fácilmente a Yetian Aunque esas personas fuertes no pueden ver la existencia del sistema Pero Pueden sentir la expresión y los ojos de Yetian Nada mal Desde que lo vieron, Yetian lo admitió con franqueza La otra parte no es un verdadero dios emperador Por lo que no hay necesidad de hacer tanto escándalo Incluso si fueran los verdaderos emperadores dioses Podrían no ser tan fuertes como Juan y el futuro Yei Y Yetian aún podría escapar ileso con la ayuda del sistema Son las personas que están detrás de ti No importa, no importa si no preguntas Ahora que las cosas han llegado a este punto No sé cuál es tu actitud con las fuerzas que están detrás de ti El emperador del atardecer originalmente quería ver al emperador dios detrás de Yetian Porque sentían que faltaba algo desde su nacimiento Pero nunca habían visto al verdadero emperador dios Y sin importar cuán grandes fueran sus dudas No podían obtener las respuestas Tenían la sensación de que si veían al verdadero dios emperador Obtendrían las respuestas que querían sin la respuesta de la otra parte Había una oportunidad única en la vida frente a ellos Pero de repente pensaron que la otra parte era el emperador dios ¿Cómo podría el emperador dios no conocer su situación? No es tan fácil ver al dios emperador detrás del sistema de dioses principal Si un dios emperador no quiere que lo vean Nunca lo verán en esta vida Quieres encontrar tu verdadero espíritu Y luego encontrar una manera de revivir completamente Yetian adivinó la idea del emperador del atardecer en este momento Y dijo a través de la transmisión del alma Del Aguare El emperador del atardecer lo admitió abiertamente en su corazón No es que esto no sea negociable Pero primero necesito conocer tu situación específica En circunstancias normales El dios emperador es inmortal Incluso si se encuentra con un ser superior al dios emperador En este punto Yetian guardó silencio Porque ya había despertado la curiosidad de la otra parte La existencia por encima del dios emperador El emperador del atardecer y los otros doce emperadores se quedaron atónitos Ni siquiera eran emperadores dioses Por lo que, naturalmente, no esperaban que existiera un reino por encima del emperador dios Quizás lo sabían perfectamente Pero ahora no sabían nada en absoluto No esperaba que el dios emperador detrás del sistema de dioses principal Conociera el reino por encima del dios emperador E incluso lo encontrara De lo contrario, no diría que la existencia por encima del dios emperador No podría matar al dios emperador E, la respiración era un poco pesada Porque los trece emperadores estaban conmovidos Aunque sabían que Yetian y las fuerzas detrás de él Estaban tratando de obtener su información Estaban dispuestos a contar su propia situación La historia comienza con la batalla decisiva Entre los cinco grandes emperadores dioses y los dioses antiguos El deber de nuestros trece emperadores es proteger el templo de Lingtian Hablando del pasado, Sunset Emperors cayó en los recuerdos Los trece emperadores son emperadores dioses y natos Existieron en la época en que los dioses ancestros aún no habían desaparecido Pero sus recuerdos del período en que los dioses ancestros estaban activos son muy vagos Tal vez porque no son los cuerpos originales Pero estos espíritus residuales piensan que la mayor posibilidad es que la inteligencia de los trece emperadores Estuviera originalmente sellada, o fuera un alma muy pura con un corazón puro Solo existen para proteger el templo Lingtian, independientemente de otras cosas Esta posibilidad es la más alta También condujo a la tragedia final Los cinco grandes emperadores dioses pelearon una batalla decisiva con los antiguos dioses Y ellos originalmente no estaban involucrados Incluso ahora la actitud de estos espíritus residuales todavía no está en contra de los dioses Esta es también la razón por la que la familia real odia extremadamente a la facción combatiente No sólo es una simple cuestión de dignidad real y clase Pero los trece emperadores eran originalmente neutrales Pero después de que los dioses emperadores de los antiguos dioses se convirtieron en monstruos Arrastraron a los trece emperadores al agua Lo que provocó que los cinco grandes dioses emperadores se separaran y sellaran su divinidad Sus almas y sus cuerpos Además, los nombres reales y todos los hechos de los trece emperadores fueron borrados de la historia Y en el vacío campo de batalla Los medios para decir lo que sale de la ley hacen imposible que los fuertes que no son tan fuertes como el dios emperador No recuerden los nombres de los trece emperadores En la reencarnación, canta mi verdadero nombre y verás la vida eterna Cuando Yetian escuchó esto, murmuró en silencio en su corazón Al principio pensó que era una charla vacía Pero hoy, es verdad El dios emperador tiene este método La vida eterna aquí no se refiere a la persona que canta el nombre real Sino a la persona con el nombre real Por supuesto, después de que el nombre verdadero resucite A menos que sea una persona malvada Le concederá a la persona que habla de él la vida eterna para compensar la causa y el efecto Este es el verdadero significado de este pasaje Interesante, ¿es este el misterio del dios emperador? Yetian dijo antes que el emperador dios no puede ser asesinado por encima del emperador dios Lo cual en realidad es una invención, pero tiene ese sentimiento Intuición Kian Zhao Zhao Después de todo, hay tantos emperadores inmortales y seres por encima de los emperadores inmortales sobre el cielo ¿Por qué no pueden hacerle nada a Wang, y Wang también los pone patas arriba? Él cree que la raíz del problema es que no lo pueden matar ¿Y el sello? No existe Porque el universo Zetian está hablando de Wang, este antepasado Es por eso que los emperadores cuasi inmortales sobre el cielo quieren regresar al pasado para eliminarlo En cuanto a por qué los más fuertes no actúan, debe haber una razón Es solo que ese nivel de juego, Yetian no lo entiende en absoluto ahora ¿Siente algo más, señor? El emperador del atardecer Ki vio a Yetian distraído y preguntó con curiosidad Jaja, acabo de recordar algunos secretos, continúa Yetian sonrió y no le contó a la otra parte su inteligencia Habiendo estado en el espacio de reencarnación universal por mucho tiempo Sabe mejor que nadie que la inteligencia puede parecer inútil Pero es un tesoro invaluable en un momento crítico Definitivamente ganarás mucho dinero si lo usas para matar gente M, matar a un grupo de antiguos dioses emperadores Solo pensarlo me hace sentir realizado No, 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 no